La voz que calla tus ganas de seguir en la lucha Escuchas cosas cuando bajas disidentes No mires atrás, sigue limpio tu rebelde Usa todo el odio que inculcaron en tu ser Para hacer el bien, retrocede solo para ver caer Los hijos de Baphomet que Chile quieren ver arder Esta lucha es física, también espiritual Viste que adoran a un perro y le conceden un ritual Como utilizan la sangre en su simbología Como el ojo que vigila, controla su ideología El relato se garchó, 1500 veces al dado Despierta de la pesadilla, el arma no es un gráfico No puedes vencer la emoción con un ex Mientras tú pides la fuente, ya mataron gente Vence tu propio dogma, combate la realidad No es tiempo de ser purista, el enemigo está acá Todo aquello que leíste no permite atacar Las marionetas y los títeres no te escucharán Cierra el libro si no aportará la solución Más realista para derrotar la subversión Que intelectual, debí atacar la institución Que se interpone entre el infierno y tu falta de acción No es tiempo de acumular libros No es tiempo de enrostrar títulos No ves que estás haciendo el ridículo Todo se quema y tú pensando en el olimpo No es tiempo de acumular libros No es tiempo de enrostrar títulos No ves que estás haciendo el ridículo Todo se quema y tú pensando en el Olimpo Filosofa, mientras todos probian ¿Cómo no te colmas? Solo comer dogmas Cambia ya las formas de dar la batalla Conoces el PIB mientras el muro convence con rayas Deja de negar la base moral y espiritual Que marcará la pauta del camino a transitar Tú pides libertinaje, yo pido libertad Prefiero ser como laje que el aborto a apoyar No te vas a perdonar en el futuro Como el veneco que es esclavo de Maduro El comunismo no cayó junto con el muro Los debates no podrán frenar un fin oscuro Vence tu propio dogma, combate la realidad No es tiempo de ser purista, el enemigo está acá Todo aquello que leíste no permite atacar Las marionetas y los títeres no te escucharán No es tiempo de acumular libros No es tiempo de enrostrar títulos No ves que estás haciendo el ridículo Todo se quema y tú pensando en el Olimpo No es tiempo de acumular libros No es tiempo de enrostrar títulos No ves que estás haciendo el ridículo Todo se quema y tú pensando en el Olimpo Equivocarse no es un defecto Si no se aspira a ser perfecto Dices que vivo equivocado Y que por eso ya no sigues a mi lado Ni tan solo ni tan mal acompañado No verán cielo los que nunca han engañado Mejor malditos que putos desarraigados Con el cerebro en la sección de congelados No, no van a hacerme cambiar Ni las bodas, ni las porras Ni su dedo al acusar No, no van a hacerme cambiar Y si me quedo yo solo Es que sobraban los demás No, no van a hacerme cambiar Y si me quedo yo solo es que sobraban los demás Sé que no es fácil pero este es mi camino Aquí Jovada y nunca encontrarás un sitio Apuesto a todo, no tengo miedo a perder El que está bajo no tiene miedo a caer Soy exactamente lo que nadie está buscando Esa bola negra que nunca está detuvando La voz que se alza con la soga aún apretando Mi manera de aprender siempre ha sido un cuestionador No, no van a hacerme cambiar Ni las bodas, ni las hostias Ni su dedo al acusar No, no van a hacerme cambiar Y si me quedo yo solo es que sobraban los demás No, no van a hacerme cambiar Ni las bodas, ni las bodas, ni las hostias Ni su dedo al acusar No, no van a hacerme cambiar Y si me quedo yo solo es que sobraban los demás No, no van a hacerme cambiar de fuego No, no van a hacerme cambiar de fuego No, no van a hacerme cambiar de fuego Haga clic en Añadir extensión para cerrar esta página. La ideología infecta que nos quieren poner desde las altas esferas que solo desean el poder. Dicen que la miseria del mundo con ellos va a terminar, pero lo único que han hecho es robar y asesinar. Más de cien millones de muertos en nombre de la igualdad, con culpa del socialismo que no entiende que es la libertad. No dejes que se apoderen otra vez de la sociedad, de millones ya son suficientes, no tenemos ni uno más. Dicen que no, para la colectivización, ni que no, para el socialismo se queda, ni que no, para el feminismo es opresión, ni que no. No te dejes engañar por sus palabras bonitas, son maestros del disfraz, democracia, justicia social, estado del bienestar. Lo único que significa es que vas a ser uno más en su imaginaria de pobreza que no tiene final. Dicen que no, para la colectivización, ni que no, para el socialismo se queda, ni que no, para el feminismo es opresión, ni que no. No te dejes engañar por sus llamajos. No te dejes engañar por sus designer revirtigo, sin que no, para la colectivización, ni que no me awaiting ACCION. Normalidad no seña de pobreza que escuelita, ni que no, para el feminismo es opresión, ni que no, para el feminismo es opresión mobile. Finalidad no quedó un Hawthorneururu. Me extrañe delmbolismo, no toda эта Gladys, Teja preocupaciones y no articles Radísica de Biden, La fórmula que inventa el capitalismo es bien sencilla. Tú pones un trabajo, yo te doy un jornal y en paz. Con esta sencilla fórmula, que no es otra que la terrible injusticia de la compraventa del trabajo, el capitalismo intenta justificar su afirmación de que el capital es el único que produce. Y este tremendo error materialista fue el que nos trajo esos dos males que jamás podremos esquivar si no empezamos por renunciar a seguir interpretando la economía con mentalidad capitalista. Son hermanos del fascismo, esa es su cruda realidad, han manipulado la historia para poderte luchar. Si no crees en su doctrina, en extraqueo exponencial, será su facha de guerra, eso no debe de importar. Con la guerra en la plena, no me dejes a cantar, son ellos los que quieren vivir en un mundo criminal. Con la guerra en la plena, no me dejes a cantar, son ellos los que quieren vivir en un mundo criminal. Con la guerra en la plena, no me dejes a cantar, son ellos los que quieren vivir en un mundo criminal. Con la guerra en la plena, son ellos los que quieren vivir en un mundo criminal. Ni que no, ni que no Ni que no, ni que no Ni que no Ni que no, ni que no Ni que no, ni que no Quimios que falten, plaza va quietano, los paviones que salten Guarden billeteras, cabros, puede que te asalten Si por buscar la libertad, te ganas enemigos más fuerte debes gritar Asesinos buscan ponerte un bozal, comunistas, terroristas, no nos vamos a callar jamás Si por buscar la libertad, te ganas enemigos más fuerte debes gritar Asesinos buscan ponerte un bozal, comunistas, terroristas, no nos van a callar Deja de al chileno los destinos de la patria, atria, pinchuca de mierda, dejemos atrás Resetea el seso de tu enferma juventud, a los cópitos de nieve pulverizo con pura actitud Que te quede claro que el chileno no se rinde fácil, así como suena por el culo de entrar al ají Despertaste un monstruo que no podrás controlar, no te pongas a llorar cuando el hambre te vaya a buscar Te quejas del capital, del progreso todo mal, este congreso infernal lo tachaste liberal LGBT a ver si es que está lloviendo, huevopoli quiere ver gota, dijo Terminator Ese es el plan, cliente para el ente fatal, que estiren la mano, ese es el control total No importa si es ilegal, pues todo para expropiar, ya implantaron esa bomba y la van a detonar Si por buscar la libertad, te ganas enemigos más fuerte debes gritar Asesinos buscan ponerte un bozal, comunistas, terroristas, no nos vamos a callar jamás Si por buscar la libertad, te ganas enemigos más fuerte debes gritar Asesinos buscan ponerte un bozal, comunistas, terroristas, no nos vamos a callar jamás Si por buscar la libertad, te ganas enemigos más fuerte debes gritar Asesinos buscan ponerte un bozal, comunistas, terroristas, no nos van a callar Asesinos buscan ponerte un bozal, comunistas, terroristas, 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 terroristas Prepararla para que la puedan ver Afino la guitarra y salimos al aire Sufrirme sin piedad Mi orgullo va a estallar Va a estallar de llanto Me levanto, me rebelo Contra el terrorista que tiene a mi Chile entero Encerrado, las casas llenas de alambre y reja Que se queja, no paga pensión La bendición cuida su vieja moraleja Debe respetar nuestra bandera Porque no lo quiera un día Vaya a enconerse en la tranquera Que siempre estar alerta Con sigilo, con mi escudo fuerte puño Y con el corazón lleno de orgullo Para enfrentar la escoria de la sociedad Que apuntar de violencia y juego Piensa que vamos a seguir su juego El miedo cambiando de pando Ya se está ejecutando los escudos Al frente los van liberando Autodefensa, tu mente es una ofensa Subversivo, patearemos Pa' limpiar nuestro camino Y el destino del país de raíz Erradicar como maleza en su cabeza No entran argumentos para dialogar Esperar pa' que nos vengan a matar Primero vamos a levantar Aquellas voces que gritan por libertad En la calle gritaremos Lo diremos que jamás nos rendiremos Esa es la consigna que queremos Paso firme y respetando la memoria De tantos uniformados Tan gallardos que marcaron nuestra historia Yo soy el que... Que venció su miedo No tengo verdad Soy vanguardia No bajaremos la guardia Frente a los enemigos de la patria Paso firme y marcha Citando la cara al pulso Se dispara cuando siento en el himno de mi Chile lindo Viva Chile libre Por un Chile libre Frases de un calibre Que me llenan el alma Viva Chile libre Por un Chile libre Frases de un calibre Que me llenan el alma Neno Ranks One more headshot Viva Chile libre Hoy más que nunca Lo que quieras Lo tienes Pedidos ya Estoy chato pagar arriendo ¿Será que me conviene mejor comprarme en mi casa? ¿Será que es mi momento de comprarme en mi casa? ¿No me alcanza para el pie? ¿Tengo que lograr un financiamiento? ¿Será que es mi momento? ¿O me compro primero departamentos chiquititos de inversión Luego mi casa propia? ¿O al revés? ¿Tengo que ser millonario para poder invertir? Desde la Unión Soviética Pasando por Cuba y Venezuela Hemos caído todos en la misma trampa Nos han dormido con la misma muela América Latina Despierta Para que no caigas en lo mismo Mira el pasado y aprende Lo que trae bajo la manga el comunismo Un día me senté a estudiar un poco de historia Para enriquecer mi memoria y aclarar algunas dudas Aproveché que viajé y me compré mi computadora Y me conecté en Internet que está censurado en Cuba Descubrí ¿Por qué nos niegan tanta información? Tupiéndole los ojos al pueblo con revolución Descubrí que en todos los sistemas socialistas El hambre no es casualidad ni culpa de los capitalistas Hice una lista de todos los problemas Que empiezan a sufrir los pueblos bajo ese sistema Problemas que siempre le achacan a Estados Unidos O alguien del mismo pueblo Para tener al pueblo dividido Estudié países donde existió el comunismo Y descubrí que el modus operandi ha sido el mismo Cada régimen totalitario ha usado el mismo libreto Donde el fin del cuento es someter al pueblo completo Busqué mis datos, hice mis comparaciones Y descubrí que hay coincidencia en todas sus acciones Prometen muchísimas cosas y no cumplen ni cojones Critican al capitalismo pero viven en mansiones Estos cabrones buscan siempre a quien culpar Se inventan cualquier enemigo para poder justificar Todo el fracaso que el pueblo empieza a experimentar Cuando el agua, la luz, la comida les empiezan a faltar Pasó en Alemania Oriental, en Polonia, en Rumanía También en Checoslovaquia tremenda hambre que había Y como en Cuba no había internet Nadie sabía que en todos esos países la gente muy mal vivía A nosotros nos decían, somos un país bloqueado Las cosas desaparecían y nosotros engañados Y con lo que he investigado, hoy que ha sido intencional Y es que el hambre lo utilizan como medio de control social Hay que estudiar, buscar por nosotros mismos Para no dejarnos arrastrar por ignorante al abismo Para no caer en el juego de su sucio mecanismo Hay que conocer la anatomía del socialismo Las verdaderas intenciones del marxismo No es la igualdad de clases, sino el totalitarismo Cuanto país quiso intentarlo, terminó en lo mismo Por no estudiar la anatomía del socialismo Todo líder populista tiene una similitud Le encanta mentir a la diaria, exagerar su virtud Aseguran ser los únicos que arreglarán los problemas Y terminan siendo siempre ellos el mayor problema Qué investigación más buena, cuántas cosas pude ver Supe que los socialistas son fanáticos al poder Desprecian a todo aquel que reclama libertad Destruyen la reputación del que hable la verdad No tienen capacidad de crear libre mercado Por eso todo negocio privado termina expropiado Quieren tener controlado al pueblo como ganado Dependientes siempre de la mierda que les da el Estado He comprobado que en todos estos países Censuran a cualquier medio de prensa que les contradice Se adueñan de los medios de comunicación Para después culpar a alguien de la mala situación A la religión la penetran con espías A dos o tres los acusan de trabajar para la CIA Llegan el odio hasta ver que nadie en nadie confía Y empieza la paranoia justo como ellos querían Descubrí que en cada sistema igualitarista No hay libertad de expresión y censuran al artista Todo aquel que se resista forma parte de una lista Lo acusan de vendepatria, de traidor o de fascista Y es que fascistas han sido sus procedimientos Todos han actuado igual según mis descubrimientos Buscan en el internet y verás que no te miento Que el socialismo trae miseria, hambre y sufrimiento Hay que estudiar, buscar por nosotros mismos Para no dejarnos arrastrar por ignorancia al abismo Para no caer en el juego de su sucio mecanismo Hay que conocer la anatomía del socialismo Las verdaderas intenciones del marxismo No es la igualdad de clases sino el totalitarismo Cuando el país quiso intentarlo terminó en lo mismo Por no estudiar la anatomía del socialismo El experimento socialista ha sido intentado innumerables veces Por naciones diversas Y el resultado siempre ha sido el mismo Estancamiento económico, represión de los medios y mercados Y dictaduras vestidas de democracia Que sofocan la libertad de los ciudadanos Aquellos que no pueden recordar el pasado Están condenados a repetirlo Esa es la realidad Marichal Hola, 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 hola ¿Cómo están chicos? Buenos días, buenos días Empezamos 12 minutos tarde Terminaremos 12 minutos tarde Si se arregla así tan fácil ¿Ah? En la uñeta verde En la pantalla verde En la uñeta verde En la uñeta verde ¿Por qué te desafinas este acuerdo? Y a ver qué tocamos Deberíamos tocar algo Reconstructed till the end In Carolina I was raised by my granddaddy And my daddy's ways They both taught me right from wrong How to fight and how to get along With my old life now It's almost gone in southern ground I belong Friends, well, my time has come Before you lay me down and rest Friends, in my time of darkness Estoy muy fuerte por el micrófono Eso es lo que está saturando Please grant me this one last request Please, Hilland It's where I wanna make My final stand I don't care if I'm in a box Not but they let me down Just, just bury me in southern ground One last look at the countryside Before I close my weary eyes Southern air for my last breath Here comes my sweet angel of death Think Dixie, Wilder lowering me So I hear it for eternity I can feel the ripper's touch Ashes to ashes, dust to dust Friend, well, my time has come Before you lay me down and rest Friend, in my time of darkness Please grant me this one last request Please grant me this one last request Free Dixie land It's where I wanna make My final stand I don't care if I'm in a box Not but they let me down Just bury me in southern ground Bringing me the ripper's touch I can feel the ripper's touch I don't care if I'm in a box I don't care if I'm in a box But I'm in a box I don't care when I make It's where I wanna make my final stand I don't care if I'm in a box, not for day Lay me down, just bury me, me, Southern Girl Hoy no sé que dónde está, me voy a desafinar mi guitarra Y eso que la afiné recién, recién Pero bueno, esas son cosas que pasan De todas maneras tengo que ir a buscar la otra que dejé, la Stagga 300 Que dejé haciéndole una mantención al luthier justo antes de Navidad Y él me dijo, ven después de Año Nuevo Y yo creo que voy a ir esta semanita, yo creo que voy a ir esta semanita a buscar mi Stagga 300 Que debe estar muy puesta a tono y que es rica para tocar este tipo de música Buenos días chicos, vamos a ver qué pasa en el chats, chats, chats Aguante los fachos de corazón La censura, a Trump queda claro que hay un poder oculto Mucho más poderoso que el que ostente el presidente del mundo libre Van a seguir llamándolos conspiranoicos quienes hablan esas cosas Le voy a contar algo señor Hay un poder que siempre ha estado por encima de todos los poderes La ideología Ya, me voy a hacer un puchito, me voy a hacer un puchito mientras veo el chat Buena sea, buenas éramos España John Shaffer, la banda Ice and Dirt Es uno de los patriotas que está siendo buscado por lo del Capitolio Siempre apoyó a Trump Nunca he escuchado Ice and Dirt Siempre la dicen, no hay esta banda Pregunta dice, los judíos son buenos haciendo bancos ¿Qué son buenos los chilenos? Sacando minerales de la tierra En eso son buenos los chilenos monkey Monkey los chilenos son buenos para sacar cosas de abajo de la tierra Somos buenos mineros Somos buenos agricultores Somos buenos para la guerra No, buenos soldados los chilenos Deberíamos tener empresas de mercenarios Deberíamos tener buenas empresas de mercenarios de tipo Blackwater Pero chilenas Yo creo que le iría bien en todo el mundo Pero no tenemos Eso es un material de exportación Chilenos culiados picados al cholo Imagínate La cantidad de flight tech que nos ahorraríamos Si le ofreciéramos un buen trabajo matando hueones en el extranjero Sería una buena media Creo que las hay dice Marco No sé, yo no he visto ninguna Yo ya me habría enrolado hace rato en alguna Antes de meterme en política obvio Tenía hartas ganas de ir a matar gente y ganar platitas Pero bueno Que no hay ningún lugar en el mundo donde no esté un chileno luchando Si somos buenos Nos gusta el conflicto Somos una raza de mierda de peleadores culiados Somos como los españoles en ese sentido Bueno, que somos gran medida españoles Que dicen No hay ningún rincón en el mundo sin una tumba española Bueno, no hay ningún rincón en el mundo sin un chileno dando el medio jugo ¿Linda? ¿Estás? Sí El fueguito, mi amor No tengo fueguito acá Sí Pero por favor Te amo mucho Te amo mucho Ya Eh 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 Si hubieran mandado a un ex-infante de marina y ejército a Irak Sí, no Pero es que eso no es mercenariato Es tener una empresa Una empresa acá en Chile Tipo Blackwater Que tenga sus propias armas Gracias, preciosa Que tenga sus propias armas Que tenga sus propios equipos Y que ofrezca al mejor postor Unos chilenos bien cagaitos a la cabeza con metraca No hay que con O sea Se contrata en Yemen Se contrata en Ucrania y no sé qué Y entonces los chilenitos ahí Todos dirían Oye, yo quiero trabajar aquí en esta empresa Que aprendí a disparar bien Y te mandan para afuera a matar buenas Ni incas ni españoles podían con los araucanos Mentira Mentira Eso es mentira Los españoles le sacaron la concha a tu madre a los araucanos Como 600 veces El problema es que los hueones son monoporfiados Entonces Una vez que termina la sacada de chucha Se paran de uno y dicen Ah, queta, ya irnos Y seguir peleando culiados Igual que los borrachos chilenos Yo creo que eso es lo más araucano que tenemos El borracho chileno Que le pegan Y se paran y dicen ¿Que peleamos de nuevo? Ay, ¿para qué te vas? Y lo hay aquí No, pues hombre Ya te pegaron, te pegaron Si ya te pegaron, te pegaron nomás Así funciona el mundo Pero no, es como una rebeldía contra la realidad No, yo no voy a dejar que me peguen Pues ya te pegaron Que van a ser como Rocky Si Rocky al final ganaba la pelea Los araucanos lo único que hacen es conseguir Que les vuelvan a sacar la chucha una y otra vez Nunca ganaron Solamente Se pararon a ser golpeados de nuevo, de nuevo, de nuevo y de nuevo Es patético el asunto Escuchaste el análisis de Fernando Díaz Villanueva sobre Lo sucedido en Chile No, no lo escuché Lo sucedió en Estados Unidos No lo escuché No... No he escuchado al Fernando hace rato porque Tengo ratos libres y me pongo a escribir No he escuchado a Fernandito ¿Qué opinas de las pistolas brasileñas, Taurus? No tengo idea Yo no soy experto en armas, cabrón Con cuevas a disparar Monkey Díaz Monkey Díaz Dice en un directo Dijiste que hay cosas que hay que privatizarlas Y otras cosas que son privadas Que hay que hacer Que harías públicas ¿Qué cosas harías públicas? ¿Cuáles privatizarías? ¿Y por qué? Uff Esa es una discusión muy, 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 muy larga Y profunda sobre cada cosa Pero... Podría leerle un pedacito Voy a responderle a Monkey porque me interesa Podemos a ver Creo que está en el 6 A ver... La parte del libro donde hablo de eso Privacidad y publicidad Cacha, mira Le he hecho un teclis Pero medio medio Privacidad y publicidad El término publicidad no será utilizado en este caso Como se utiliza de forma cotidiana No refiere en ningún caso propaganda O a formas de dar a conocer o incentivar la compra de un producto Así como veíamos que los bienes expresan Una propiedad abstracta que llamamos capital Y otra que llamamos consumo o satisfacción Existe otra expresión de propiedades De propiedades que realizan los bienes en sus relaciones Que como la anteriormente descrita y explicada es binaria Algo que es en la forma de un bien Necesariamente debe expresar capital o satisfacción No puede expresar ambos en la misma relación Y no puede relacionarse en tanto bien Sin expresar alguna de las dos Asimismo Algo que es en la forma de un bien Necesariamente debe expresar publicidad o privacidad Necesariamente debe expresar publicidad o privacidad No puede expresar ambos en la misma relación y en el mismo contexto Y no puede relacionarse en tanto bien Sin expresar ninguna de las dos La privacidad es exclusión La publicidad, inclusión La palabra privacidad proviene del verbo privar Que representa exactamente el acto que se realiza en nuestra relación Con un bien Cuando este expresa privacidad En el momento en que nuestra relación con un bien Priva a alguien de relacionarse con el mismo bien Está expresando privacidad En el momento en que nuestra relación con un bien Nos relaciona a su vez de forma irremediable con otros ligata Está expresando publicidad Hoy en día se habla de lo privado y lo público Como etiquetas absolutas de carácter normativo Si algo es privado es enteramente Lo es enteramente porque existe una norma que así lo indica Y si algo es público Lo es enteramente porque existe una norma que así lo indica En el capitalismo revolucionario Amparado en nuestra herramienta El relacionismo metafísico Atenderemos a la complejidad de este problema Sin atajos positivistas ni meramente normativos El bien es privado o público No por sí mismo Sino por la relación específica en la que está participando Y atendiendo al contexto específico que la situación exige Un bien que expresa publicidad en un contexto Puede expresar privacidad en otro Esto porque allí donde incluye algunos ligatums Ligata en el plural Ahí me equivoqué Voy a corregir al tiro Aprovechando corregir mientras leo a ustedes Allí donde incluye algunos ligata Puede a su vez excluir a otros en la misma relación Pero no en el mismo contexto Pondremos un par de ejemplos para esclarecer este asunto El más claro de los ejemplos es una casa Un hogar normalmente Un hogar normalmente habita una familia Y casi la totalidad de los espacios de la casa A ver Perdón A ver si Y casi la totalidad de los espacios de ese hogar Slash casa expresan publicidad Son públicos Para los miembros de la familia que habitan la casa Pero el dormitorio específico de los hijos De los niños hombres expresa privacidad Es privado para las hijas mujeres Y viceversa A su vez el hogar en su totalidad expresa privacidad Respecto de personas ajenas a los habitantes de la casa En un condominio Los espacios comunes expresan publicidad Respecto de los residentes del mismo Pero a su vez expresan privacidad Respecto de las personas que no residan allí La expresión de privacidad No nos obliga por sí misma a excluir Sino que pone de manifiesto Una autoridad que lo permite La exclusión no es algo dado Sino una potencialidad evidente en dicha relación Si yo poseo un bien cuya relación conmigo Expresa privacidad para con los demás Esto no me impide a priori Compartir la satisfacción o capital Que ese bien expresa en su relación conmigo Incluyendo a otros en ese beneficio Lo que hace la privacidad Es facultarme de privar, excluir A otros de esos beneficios Por el contrario Cuando la relación expresa publicidad La facultad anteriormente descrita de privar o excluir Queda imposibilitada Por la naturaleza misma de la relación Si yo pongo Un pozo en mi patio Y de esa forma me abastezco de agua potable Para consumo, satisfacción o regadío Capital Mi relación con esa agua Mi relación con esa agua Expresa privacidad Lo que no me impide invitar a otros A disfrutar de mi agua Sino que me faculta de negársela a otros A su vez, si yo estoy conectado A la misma cañería con otras 20 casas Que se abastecen de una misma fuente de suministro El bien expresa publicidad Respecto de las 20 casas Yo no puedo compartir Agua con alguien ajeno Yo puedo compartir agua con alguien ajeno A esas 20 casas Pero no puedo cortar el suministro A alguna de esas 20 casas Obviamente al leer el ejemplo anterior Alguien dirá Pero si yo no pago la cuenta Si yo no pago la cuenta Por la distribución del agua Me van a privar de esta Bien, pero esta no es una privación En sentido estricto Cuando un bien es público Requiere de una administración Estatal o no Esa administración del bien público Exige un financiamiento que obliga Liga ATA sujeta a los Ligat Que participan en la publicidad Que participan de la publicidad Expresada por este bien A pagar esos costes Para asegurar dicho pago Se pueden establecer sanciones Respecto de la publicidad de este bien Pero eso no implica que el bien Deje de expresar esa propiedad En la relación dada Si no es solo un castigo Para asegurar la existencia Futura del bien Y la publicidad que expresa Enredadísimo Como todo mi libro Pero esos son los principios básicos Las ideas básicas de publicidad Y privacidad El internet no debería ser privado Por supuesto Si el internet es privado Se puede impedir Que las personas Participen de internet Que hagan páginas Que pongan contenido En la línea Y todo lo demás El internet es por su naturaleza público El libro explica lo que yo alcanzo a descubrir Al respecto a esas cosas Como éramos España En el libro viene un método guía Para ganar la guerra Hay un método guía Pero bastante amplio Ya vamos a La contradicción del Cervel Que impide a los Vamos a empezar con las noticias que tenemos Tenemos unas noticias aquí Bien entretenidas Les recuerdo que la pauta del programa Nos la manda Iván Sor Iván Sor Iván Sor De el canal de YouTube Saliendo del tutorial Saliendo del tutorial Ese es el canal Ya Ya Vamos a la primera Los migrantes Voy a bajar un poco el volumen Porque me estoy saturando la oreja Ya No sé por qué puse el micrófono tan fuerte Vamos La contradicción del Cervel Que impide a los inmigrantes Patrocinar candidaturas constituyentes Inmigrantes con derecho a voto Denuncian que tienen prohibido Patrocinar candidaturas independientes A constituyentes A convencionales Extranjeros nacionalizados chilenos Que son postulantes a la convención constitucional ¿Ven? Convención constitucional Quienes la componen son Convencionales Alegan que eso es una contradicción Del servicio electoral Que les afecta también A ellos El Instituto Nacional de Derechos Humanos Presentó un recurso de protección Contra el servicio electoral Para que Se rectifique Pese a tener la residencia Al vivir por más de 5 años en Chile Y tener derecho a voto Incluso haber sufrajado En el plebiscito de octubre pasado Los inmigrantes Que no cuentan con la nacionalidad No pueden patrocinar Candidaturas independientes A la convención constitucional Cuyos integrantes deben elegirse El próximo 11 de abril Lo denunció la Coordinadora Nacional De los Inmigrantes Ante el servicio electoral Ante el mismo servicio electoral Para que rectificara Y acudió También al Instituto Nacional De Derechos Humanos Quienes presentaron Dos recursos De protección Por vulneración De derechos Uno en Santiago Y otro en Antofagasta Para obligar al Cerver A levantar la prohibición Restricción que afecta No solo a los extranjeros Con derechos electorales Sino también A los candidaturas De nacionalizados Chilenos Quienes De no existir La prohibición Podrían sumar más patrocinios Por tener mayor afinidad De otros inmigrantes No obstante No obstante Incluso Con una resolución favorable Por parte de la justicia Solo quedarían tres días De plazo A partir de este viernes Claro viste Si el lunes se terminaban Ayer Para firmar Los apoyos En la web del Cervel Ya que el lunes Deben declarar sus candidaturas El daño está hecho Dicen Para estar habilitado Para patrocinar Se requiere Ser independiente Y no estar afiliado A ningún partido político Ser chileno o extranjero Eh Dice el Cervel En su sitio web Ya A ver Deberían agradecer Deberían agradecer Que les dan permiso Para votar En vez de decir Oh gracias por dejarme votar En un país que no es el mío Oye ¿Por qué no me dejan Además de este y el otro? Imagínense el boni Si son extranjeros Barzú Catalina Boch Líder nacional De la Coordinadora Nacional De Inmigrantes Y candidata Constitu... Convencional Ven como tratan De meter la palabra Constituyente Tratan de transformar La Convención Constitucional En la Asamblea Constituyente A la fuerza A través del lenguaje Quien lleva 30 años Viviendo en Chile Explica la incongruencia Que percibieron En el proceso De recolección de firmas Respecto a la prohibición De patrocinios Para inmigrantes Hace tres semanas Nos vimos enfrentados A darnos cuenta De algo que no esperábamos La población migrante Que cuenta con más de 5 años De avecindamiento En Chile Por supuesto Tiene residencia definitiva En el país No ha cometido delito Y por lo tanto No tiene ninguna sentencia De este tipo Tiene derecho a sufragar Eso dirá la ley Estoy en desacuerdo Pero bueno Dice inicialmente La psicóloga Cubana nacional Cubana Nacionalizada chilena Participaron del plebiscito De octubre Y van a poder votar En abril Por los constituyentes Ahí de nuevo Constituyentes Es que de verdad A mi me da rabia Y empiezo a encontrarme La gente de derecha En el twitter Y en otros lados Diciendo constituyentes Son convencionales Son convencionales 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 No son constituyentes Son convencionales Nos parece incongruente Que pudieran votar a favor O en contra De la nueva constitución También por una convención Constitucional Y luego que en abril Puedan elegir Constitucionales Pero no pueden Patrocinar candidaturas Independientes Agrega Nos parece inconsecuente Y vulnera Derechos políticos Sentencia de la misma Profesional Que tiene una magíster En psicología forense Oye flaca ¿Por qué no va a ir mejor? A pedir los derechos Políticos en Cuba Esta incongruencia Que denuncian los inmigrantes Terminaría por afectar Directamente A los candidatos Nacionalizados chilenos Quienes posiblemente Podrían ser patrocinados Con mayor facilidad Por extranjeros Con derecho a voto Afecta a nuestras candidaturas Ese es nuestro apoyo Más natural Amplía Vox va en la lista De los Listas independientes De los movimientos sociales En el distrito 9 Y asegura Que ha avanzado En la recolección De patrocinios Pero aún nos falta Al igual que su compañero De organización Manuel Hidalgo Quien es peruano Nacionalizado chileno Se inscribió En el distrito 10 Y lleva 50 años De vida en Chile Tenemos que inscribir Candidatura el lunes Pero con un triple esfuerzo Hemos denunciado Ante el CERVEL Instituto Nacional de Derecho Y estamos a la espera Que se corrija El perjuicio Ya está hecho Por el plazo Que nos queda Finalizar la misma Dirigente Nacional A la carga Hasta la oficina Del CERVEL Santiago Llegó La misma Coordinadora Inmigrantes Este martes Para exigir Que la entidad Rectifique Y permita patrocinio De los extranjeros La directiva Estos bueno andan exigiendo Flaca flaca Andan a exigir a Cuba Porfa no me voy La directiva Encaezada por Catalina Boch Ingresó a la petición Escrita a la oficina Del CERVEL En nombre de la red De organizaciones Migrantes y Promigrantes En Chile La Coordinadora Nacional De Inmigrantes Que agrupa 74 organizaciones En todo el país Le hacemos llegar Esta carta Para manifestar La profunda preocupación Por la exclusión De 400 mil De casi 400 mil habitantes Casi 400 mil Migrantes Habitadas Os Para sufragar Habilitadas Os para sufragar Lenguaje Eso sigue el lenguaje inclusivo Ya pero era asqueroso La posibilidad De patrocinar Candidaturas independientes A la Convención Constitucional Dice Inicialmente la misiva Agrega La misma carta Esta actuación Nos recuerda La interpretación Que este mismo servicio Realizó en enero de 2020 De la ley 21.200 Que estuvo a punto De dejar a 380 mil personas Fuera de la votación histórica En ese momento La presión de las organizaciones Congresistas Y los recursos presentados Lograron que En base A una interpretación Ajustada De los derechos humanos Se permitiera Que las y los migrantes Pudiéramos votar En el plebiscito Por una nueva constitución De Venezuela De Venezuela A candidata La periodista venezolana Nacionalizada Chilena Cristina Bastidas De 40 años Suma 10 De vida en Chile La hija Hija de chilena Bastidas Hace algunos años Chucha No se que clique Bastidas Hace algunos años Se hizo conocida Por increpar Al senador Navarro En su apoyo A la causa bolivariana Durante un foro universitario Vaya a Venezuela Le dejo mi casa Le anotró al senador De oposición ¿Se acuerdan de esa chiquilla? Años después De este episodio La periodista Se planteó el desafío De ser parte De la convención Constitucional Convención Constitucional Compuesta por Condencionales Que era un país Más inclusivo Que era ver Un Chile en crecimiento Y no en detrimento Destaca A Bio Bio Chile Cristina Bastidas Sobre el proceso De recolección de firmas También manifiesta Reparo en la prohibición De patrocinio extranjero Sentimos que La comunidad migrante Es más grande Que es grande Tiene derecho a voto Pero no puede ser patrocinante Hay una incoherencia grande Destaca No, nosotros Mira, te voy a explicar Cuál es el punto Amiga Este igual me cae bien Porque le pintó cara al Navarro La Cristina Bastidas Amiga Cristina Le voy a explicar una cuestión Este país Es de los chilenos Y como es de nosotros Nosotros podemos poner Leyes estúpidas Podemos poner la ley Más imbécil del mundo Porque es de nosotros No tuyo Bueno, tuyo sí Porque eres chileno Pero no de los inmigrantes Entonces Ellos no eligen Cuáles son las reglas Para ellos Nosotros elegimos Cuáles son las reglas Para ellos Porque este es nuestro país Ellos habitan nuestro espacio Y entonces juegan con nuestras reglas Creo que quede claro No es un Oye, pero es que debería ser coherente Tal vez Y Si nosotros queremos tener una normativa incoherente La tenemos INDH y CERVEL Tras la denuncia de agrupaciones inmigrantes El Instituto Nacional de Derecho Humano Reaccionó este mismo miércoles Con el plazo de CIMA Presentó un recurso de protección En las cortes de apelaciones De Santiago en Tafagasta Donde hay candidatos a convencionales Nacionalizados Chilenos Para que el CERVEL Rectifique el proceso Para el INDH Quien presentó Las acciones a favor De 21 extranjeros Con derecho a voto La incongruencia Constituye una Distinción arbitraria Y discriminatoria En razón de nacionalidad Por parte del CERVEL No es arbitraria La discriminación por nacionalidad Cuando se va a decidir Por los destinos de un país No es arbitraria Los que tienen otra nacionalidad No tienen ningún derecho A decidir sobre los destinos De una nacionalidad No es arbitraria Nada arbitraria Bien Y no vulnera el derecho igual de ante la ley Y no debería existir el igual de ante la ley Pero bueno Según la entidad Porque no existe Una finalidad legítima Para justificar el trato diferenciado Entre los extranjeros Con derecho a sufragio Y los ciudadanos chilenos Con el mismo derecho Ya no le vamos a dar Mucha más vuelta a esta hora Esta noticia es del jueves Veamos la siguiente Corte Suprema Confirmó desafuero De la diputada Araceli Leuquén Parlamentaria de Renovación Nacional Salta la anuncia La parlamentaria de Renovación Nacional Enfrenta una querella por injurias La causa se inició a raíz De un vergonzoso incidente Que protagonizó en 2019 En un bar de la comuna de Las Conde En el pleno En el pleno ¿Qué le pasa a esto? El pleno de la Corte Suprema Confirma por mayoría El desafuero de la diputada Araceli Leuquén Uribe Renovación Nacional Que le enfrenta una querella por injuria Uy, se me echó a perder esta Bueno, ahí está El máximo tribunal ratificó Los payos de la Corte Apelación de Santiago Que a fines de octubre Por voto Por voto de mayoría Aprobó la solicitud Contra la legisladora de Renovación Nacional La diputada por la región de Aysén Protagonizó en noviembre de 2019 Un vergonzoso incidente En un bar de la comuna de Las Condes Donde encontrándose ebria Agredió a una trabajadora La afectada, Caterina Contreras Presentó una querella Lo que dio inicio a este proceso de desafuero Que busca que Leuquén Responda por sus acciones Ante los tribunales de justicia Según la denuncia Los hechos quedaron registrados En las cámaras de seguridad Leuquén se negó a pagar la cuenta Por su consumo Y agredió a Contreras Su profesora en el local La tomó del pelo E intentó meterle la boleta en la boca Leuquén habría recorrido También al tribunal constitucional Para intentar frenar el proceso Pero le fue mal Tras ello en septiembre pasado Comentó Es lo que Es lo que uno Es lo menos que uno espera Pero también debe asumir el costo De los errores y equivocaciones personales y humanas Y eso Ahora hay que preguntarse Cuántos hueones de izquierda Han sido desaforados Porque no hay ninguno Hasta donde yo sé Cooperativa No hemos estado a la altura Con mea culpa La oposición inscribe su lista A prueba Escribe su lista de la prueba Los partidarios que conforman la unidad constituyente Llegaron al servicio electoral Oficializar el pacto de lista de la prueba Para la elección de convencionales del próximo Eso ¿Viste? Estos hueones dicen Cooperativas dicen convencionales Ese periodista sabe No es un ignorante Bueno, no es tan ignorante como los otros El movimiento es integrado por la ADC El PS El PPD PR Pro Ciudadanos Ex miembro del Frente Amplio Y ex miembros del Frente Amplio Desde ya el conglomerado Hay una autocrítica por no haber logrado presentar una lista unitaria Aquí deberíamos haber presentado a todos los presidentes de partidos Y las listas independientes Y no lo hemos hecho Hemos llegado, sin embargo Con una lista la más amplia posible Señaló el presidente del PPD Pero no hemos estado a la altura del mandato ciudadano Lamento El presidente de la ADC Foschaín En tanto Le bajó el perfil a la desunión de la oposición Asegurando que tener dos listas Aumenta la representatividad En política No siempre Dos Más dos es cuatro Efectivamente se pierde algo de eficacia electoral Porque hay fuga de votos Que sobran Desde las cifras repartidoras de la lista Pero también esto permite abrir el abanico Y que podamos tener mucho pluralismo Y que por lo tanto Nadie que votó por el apruebo No puede sentirse representada por alguna de las listas Eso estuvo Chay La ciudadanía nos pide que nos pongamos de acuerdo Entre los que se fueron del Frente Amplio Como los diputados Pablo Vidal y Natalia Castillo Ambos ex Revolución Democrática O el Partido Liberal Insisten que su opción fue por la unidad Algo que primó a la hora de finiquitar el acuerdo Lamentablemente yo creo que Será la historia Que juzgará Y nos va a decir En qué lugares había que estar en estos momentos Nosotros los del Partido Liberal Creemos efectivamente El lugar donde había que estar Era constituyendo Construyendo una lista unitaria Si no era posible Al menos Estar en la lista mayoritaria Señaló el timonel Luis Felipe Ramos Lo más importante Y lo que nos pide la ciudadanía en estos momentos Es que nos pongamos de acuerdo Para regular la mayoría Agregó Salte acá Salte acá El Pacto Frente Amplio Partido Comunista Desmadriza de su unión opositora El Partido Comunista También inscribió El Pacto Electoral apruebo Dignidad Junto a Chile Digno Chile Digno Poguán Los nacionalistas Cuidado Partido de Igualdad Regionalistas Frente Amplio Los Independientes De cara a la elección de constituyentes Ya habrá constituyentes No habéis dicho convencionales Más arriba Viste que la cagáis Periodista culeado Yo te estaba tirando flores Chile Digno Poguán Esos que dicen que no Que son nacionalistas Nosotros estuvimos en un comienzo por la lista única Pero no hubo posibilidad de ponerse de acuerdo Sobre los objetivos principales Porque no es solo para sumar votos o resultados electoralistas Planteó A punto que le hicimos harto empeño a la unidad Pero el primero que dijo que no era posible Fue el presidente de la democracia cristiana Que lo mantuvo hasta el final Nosotros creemos que es razonable pensar en dos listas Porque nosotros creemos que es razonable pensar en dos listas Porque además con todas las negociaciones que hemos tenido No habríamos cabido en una lista Yo creo que está bien las dos listas Cerró el timonel A su vez La presidenta de Revolución Democrática Catalina Pérez Consideró que los esfuerzos por generar unidad y coordinación Son siempre necesarios El desafío que nos queda es continuar coordinándonos Para efectos de un reglamento en la convención Un programa común que nos garantice recuperar el agua Un nuevo modelo de desarrollo Que la dignidad y el bienestar de los chilenos y chilenas Estén en el centro Para eso vamos a seguir trabajando desde el Frente Amplio Adelanto Nos hemos decidido por apruebo Dignidad Y desde allí esperamos continuar Una confluencia entre todos los actores políticos y sociales Que se resumen Que se sumen en este proceso de transformación La diputada Pérez confirmó además Que Beatriz Sánchez Quien desechó ser nuevamente Candidata presidencial del Frente Amplio Postulará a la convención constitucional Por el Distrito 12 Que comprende las comunas de la Florida La Pintana, Pirke, Monte Alto, San José de Maipo Y la región metropolitana La región metropolitana Ya Vámonos a otra Trump planea Lanzar su propia red social En plena ofensiva de las tecnologías contra las plataformas usadas por sus seguidores Las redes sociales han tenido un papel central en estos cuatro años de presidencia de Donald Trump Habían sido los canales favoritos de Trump para realizar varios anuncios de gran calado Así como las protagonistas de muchas de sus campañas publicitarias Sin embargo, en las últimas semanas, con Trump oficialmente derrotado por la candidatura demócrata Tanto Twitter y Facebook como otras grandes compañías de internet Se han revuelto contra el mandatario y sus seguidores Ahora recién, pero antes no los censuraban Así Así en los últimos días han ido despojándoles sus cuentas y foros O boicoteando el acceso a las aplicaciones más explícitamente dirigida al público conservador Lo que ha motivado a Trump para amenazarles con lanzar su propia plataforma online Donde Jack Dorsey y Mark Zuckerberg no puedan censurar el mensaje conservador Primero, vino la suspensión permanente de las cuentas de Twitter, Facebook, Instagram En Facebook, Instagram y en Twitter Luego Google cerró el canal de Steve Bannon, activista de la alt-right y jefe de la campaña de Donald Trump En YouTube, Reddit Hizo lo propio con el foro Real Donald Trump Y Discord siguió su ejemplo con el canal de Donald.win Y por último, está lo ocurrido en las últimas horas con Parler ¿Qué pasó con Parler? Parler es un servicio de micro blogging lanzado en agosto de 2018 Que con su rival Gab, ocupándose progresivamente del nicho de Facebook Ocupando progresivamente el nicho de Facebook Trata de ser el Twitter del naciente ecosistema ciberconservador estadounidense Aunque podríamos pensar que se trata de una plataforma minoritaria más El enésimo Twitter para, inserte su grupo demográfico favorito Parler terminó el pasado 2020 Ocupando el décimo puesto en el ranking de apps móviles de redes sociales más descargadas Gran parte de estas descargas tuvieron lugar inmediatamente después de las elecciones presidenciales Cuando Twitter y Facebook empezaron a censurar cuentas y grupos que defendían la existencia de fraude electoral En ese momento, las descargas aumentaron en 323% con respecto a las semanas previas Sin embargo, el pasado 8 de enero, la polémica Líder progresista estadounidense Alexandria Ocasio-Cortez pedía explicaciones a Apple y Google Sobre el hecho de que aún se pudiera descargar esta app en la Play Store y en la App Store A lo largo de este fin de semana han desaparecido las dos grandes, ha desaparecido de las dos grandes tiendas de aplicaciones móviles Google justificó alegando que sus políticas exigen que las apps alegadas en su tienda Alojadas en su tienda implementen sistemas de moderación contundentes que eliminen contenidos ofensivos Como aquellas publicaciones que incitan a la violencia A la luz de esta continua y urgente amenaza a la seguridad pública Suspenderemos la publicación de las aplicaciones en la Play Store hasta que se solucionen estos problemas Según la compañía del buscador, Parler habría ignorado múltiples advertencias previas en este sentido Pese a estas afirmaciones, Parler sí ha borrado en los últimos días varios mensajes que animaban a ejercer violencia contra personas Sin embargo, en tan solo 24 horas más tarde, Apple seguía el ejemplo de su competidor Parler desaparecía de la App Store precisamente mientras se alzaba con el puesto de app gratuita Más descargada en todas las categorías La argumentación de Apple siguió al ejemplo de Google El ejemplo era de Google Hemos recibido numerosas quejas sobre el contenido cuestionable en su servicio Parler Acusaciones de que la aplicación Parler fue utilizada para planificar, coordinar y facilitar actividades ilegales en Washington DC La aplicación también parece seguir siendo utilizada para planear nuevas actividades ilegales John Mays, CEO de Parler, fue contundente en la respuesta afirmando que Parler no carece de política de moderación de contenido Sino que sencillamente esta no cojea del mismo pie que Apple y Google Siempre aplicaremos nuestras reglas contra la violencia y actividades ilegales Pero no cederemos a las empresas con motivaciones políticas y a los autoritarios que odian la libertad de expresión Sin embargo, Parler tiene las horas contables Si bien aún sigue siendo posible instalar la aplicación en Android descargando el archivo APK desde su web La propia Amazon ha anunciado que va a proceder a desconectar los servidores de Parler Que están alojados en su servicio Amazon Web Services Aproximadamente, aparentemente la decisión de la compañía de Jeff Bezos Se fundamenta en no más de 98 publicaciones de usuarios de Parler que fomentan la violencia Un argumento polémico Podría servir también para desconectar de internet a uno de los mayores clientes de Amazon Twitter Si pues Twitter está lleno de juguetes que incitan a la violencia Matemos de guante de izquierda, te impide o ya te va a llegar TV Y todas esas cosas En cualquier caso, todo lo que ocurrió con Parler recuerda poderosamente al calvario sufrido por GAF Hace ya 3 años Cuando se vio ganado en pocos días por su proveedor hosting Hoyant Su plataforma de blogs Medium Y su registrador de dominio GoDaddy Sus procesadores de pagos Stripe y Paypal Y sus servicios de e-commerce Shopify Todo ello tras haberse visto también expulsado de las tiendas de apps Hoy en día GAF mantiene online Se mantiene online gracias a disponer de su propia infraestructura online Y no de vender apenas de servicios de terceros Gracias a esto, ha visto como ha aumentado el 750% su tráfico Durante este fin de semana Ante esta situación, Trump tuiteó varios mensajes denunciando a las grandes redes sociales Estaban censurando a la mitad del país, sufrimiendo la libertad de expresión Y promoviendo en la izquierda una agenda izquierdista radical Dicho mensaje fueron rápidamente censurada por Twitter Tras lo cual bloqueó en una decisión sin precedentes El acceso del presidente de Estados Unidos a la cuenta que estaba usando Que no era ya Que no era la ya inactiva real Donald Trump Sino la institucional POTUS Siglas President of the United States Sin embargo Lo más relevante De esos mensajes ya suprimidos Fue que por primera vez Se ponía sobre la mesa la posibilidad de poner en marcha Su propia red social para puntear Puentear a Facebook y Twitter Durante mucho tiempo predije que esto pasaría Hemos negociado con varios otros sitios Y tendremos un gran anuncio pronto Mientras que también miramos Las posibilidades de construir nuestra propia plataforma En el futuro próximo No seremos silenciados Añadió que por mucho que sea una empresa privada Lo cierto es que Twitter ya no existiría Sin el regalo gubernamental Que supuso la polémica sección 230 Que permite a las redes sociales borrar selectivamente Mensajes sin por ello ser responsables legalmente Por aquellos que optan por conservar online Una normativa que él mismo intentó suprimir durante sus últimos meses de mandato Sí Vamos a tener una nueva red social que es de Trump La nueva red social a la que migra Trump y miles de seguidores para evadir la censura ¿Dónde se cierra esta mano? No puedo leer esta noticia Ya, no la puedo leer Ucrania Manifestantes de extrema derecha exigen que los judíos se disculpen por el comunismo Después de que el embajador de Israel nuclear Condenara el homenaje a los colaboradores nazis en la ex república soviética Decenas de personas manifestaron frente a la embajada de Israel en Kiev Para exigir Decenas de personas Yo veo más de decenas de personas Pero bueno Para exigir que los judíos se disculpen por la oposición soviética Los activistas desde la extrema derecha pidieron a Israel y a los judíos que asuman la responsabilidad Específicamente del Holodomor La hambruna que mató a millones de ucranianos en la década de 1930 Y se cree que fue causada por el gobierno de Josef Stalin Entonces líder de la Unión Soviética Los ultranacionalistas en Ucrania Y más allá A menudo han culpado a los judíos por el Holodomor Citando el apoyo de muchos judíos al comunismo Y las posiciones prominentes de poder Que algunos con orígenes judíos alcanzaron bajo su gobierno en la Unión Soviética A pesar de que a menudo Estuvieron involucrados en la persecución de otros judíos por su fe A menudo se desanimaba a los judíos del bloque oriental a participar A ver Es verdad Los judíos La mayoría de los judíos que iniciaron el comunismo fueron judíos Y la mayoría de los judíos que persiguieron y asesinaron a los comunistas También fueron judíos Tenemos que acostumbrarnos en occidente Y este es un problema Para mucha gente Que desde la diáspora que hicieron los romanos En adelante Siempre parte importante de la intelectualidad Occidental Es judía De izquierda De derecha Comunista Patriota No sé qué, etc. Todos los intelectuales Conservadores Progresistas Van a ser judíos Muchos, muchos, muchos van a ser judíos Bueno, ¿por qué? Porque los judíos son una raza con un coeficiente intelectual bastante alto Y con mucha prevalencia por el trabajo intelectual Por el trabajo Por todo ese trabajo que ocurre dentro del cerebro En vez de ese que ocurre fuera del cerebro Entonces Nos tenemos que acostumbrar Nos tenemos que entender Que vamos a tener siempre judíos en ambos lados Y en todos lados Y en todo lo que es la intelectualidad Entonces Los judíos comunistas matan a los judíos de derecha Pero no lo están haciendo en tanto sean judíos Lo están haciendo en tanto son intelectuales Porque también hay judíos O sea, también hay no judíos comunistas Persiguiendo no judíos de derecha Y también todas las combinaciones válidas ahí Luego, efectivamente La mayoría de los comisarios del Partido Comunista Que impulsaron el Holodomor en Ucrania Eran judíos Y claro, como el Holodomor va contra campesinos No había muchos judíos en las víctimas Pero si nosotros miramos las persecuciones intelectuales Nos encontramos judíos persiguiendo judíos ¿Vale? El apoyo judío al comunismo bajó a medida que las fuerzas legales Leales al régimen zarista Perpetraron múltiples pogromos contra los judíos Cuando los pogromos mueran Cuando los perseguían La acción fue en respuesta del tuit del embajador israelí Joel León El sábado En el que se condenó Se condenó una marcha con antorcha En ceremonia de Esteban Esteban Bandera Un líder ucraniano en la Segunda Guerra Mundial Cuidas tropas mataron a miles de judíos Que durante un tiempo fue aliado de la Alemania nazi Ya, pero... Esteban Bandera Tenía que aliarse con los nazis ¿Con quién se iba a aliarse? Estaba luchando contra los soviéticos Cientos de personas Marcharon portando antorchas En una ciudad capital de Ucrania En la ciudad capital de Ucrania, Kiev El viernes en un tributo anual A un líder que colaboró con la Alemania nazi El embajador de Israel Condenó la marcha con antorchas El viernes en Kiev En memoria de Esteban Bandera Emitiendo la reprimenda más fuerte hasta ahora Por parte de un funcionario israelí Del evento Que ha crecido en alcance En medio del creciente nacionalismo en Ucrania En la marcha Muchos participantes honderon pancartas Con el símbolo del partido de extrema derecha Svodoba Cuyos líderes a menudo Han hecho comentarios antisemitas Y las pancartas decían El... El nacionalismo en nuestra religión Bandera es nuestro profeta Puta que son blasfemos Tienes que ser cristiano Durante la segunda guerra mundial Bandera dirigió El ejército insurgente de Ucrania Cuyos hombres mataron a miles de judíos y polacos Incluían mujeres y niños Mientras luchaban junto a la Alemania nazi Contra el ejército rojo y los comunistas Estaban luchando contra los comunistas No... ¿Con quién se tenían que aliar? A ver, dime, ya Alíense con... ¿Ah? Yo voy a... De verdad, voy a ponerme en el... En el asunto este de Esteban Bandera Esteban Bandera, ya Yo soy Esteban Bandera Estoy tratando de sacar a los comunistas de Ucrania Tengo mi grupo ahí de paramilitar así Paja de insurgentes contra el comunismo Y de pronto Ucrania invadida por los nazis Los nazis también odian a los comunistas Hola señores nazis ¿Podemos unirnos a ustedes para perseguir a los comunistas? Sí, pero tienen que matar judíos Ya bueno, no queda de otra Se entiende, ¿no? No sé si me entienden O sea, yo creo que su posición no habría hecho otra cosa No creo que a nadie se le ocurra hacer otra cosa en esa situación ¿Ah? Por favor, estáis luchando contra los comunistas Te llega una tremenda ayuda del ejército del Tercer Reich No sé, parece una ayuda que uno no puede desestimar tan fácilmente Bien Las expresiones de admiración por Bandera y otros colaboradores Han aumentado el alcance en alcance y estatus Luego de la revolución de 2014 en Ucrania Que derrocó al régimen de Viktor Yanukovych En medio de afirmaciones de que es un títere ruso Que desencadena un conflicto armado con Rusia La guerra del Donbass actualmente está activa En Lviv, lugar de nacimiento de Bandera También se celebraron eventos en los que participaron muchos funcionarios Incluido Máxim Koczynski El jefe de la región del VIV Él y otros funcionarios colocaron coronas de flores en un monumento a Bandera En septiembre Un judío jasídico que llegó a la ciudad ucraniana de Uman Fue víctima de un ataque antisemita Según denunció la comunidad judía local No, pero ya, pues sí, a ver, ya Bandera le tocó Atacar judíos porque los nazis se lo pidieron Como condición de ser su aliado para enfrentarse a los comunistas Y Uman dijo, bueno, ya no queda de otra Pero ahora ya no hay esa situación Entonces atacar judíos ahora no, como que no ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Un remo a Bandera ¿Ah? No No los nazis Una hueá es ser bandera Que le tocó por circunstancias históricas unirse a los nazis Y otra cosa es ser los nazis Son dos hueás distintas Bueno El director Los judíos jasídicos son los que viven en Nueva York Que todo esto Esa es la comunidad judía en Nueva York En septiembre El director general del Comité Judía Ucrania Eduardo Olinsky Que dijo que el hombre sufrió heridas graves Otros jasídicos del grupo Que como la víctima estaban en el perigrinaje anual A la tumba del rabino Najman de Breslov Resultaron ilesos El último ataque se produce inmediatamente Después de un incidente similar en el que miembros del movimiento Breslev Fueron expulsados violentamente de Uman Incluso antes de que Ucrania prohibiera el ingreso de los turistas Por lo general no nos ponemos en contacto con los lugareños Solo rezamos y nos divertimos Estamos muy felices de haber logrado llegar Respetando las diversas regulaciones de salud Dijo un jasíd a Israel Hayom Este es un conflicto huevón Esta es una pelea huevona Te lo digo súper en serio Esta es una pelea huevona Huevona Esta es una típica pelea estúpida Israel Quiere el apoyo de los nacionalistas ucranianos Y los nacionalistas ucranianos No sé si lo quieren pero les conviene el apoyo de Israel Así como en su momento ¿Qué hueá? ¿Por qué está sonando esta mierda? ¿Qué hueá? ¿Por qué está sonando esta mierda? No puede ser huevón que me... Aló 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 estoy de vuelta aló 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 estoy de vuelta Oye no puede ser que los huevones me estén llamando huevón al teléfono personal Corte en el show estoy en directo A huevonaos de grande Ya Me decimos que son como grabadoras para decirme Pague no sé qué la autopista y la hueá Páñense la mierda Ya A ver Voy a volver sobre lo que estaba diciendo El estado de Israel Desea El apoyo de los nacionalistas ucranianos Y los nacionalistas ucranianos No sé si lo desean pero les conviene El apoyo de Israel ¿Todo bien hasta ahí? Espero que sí Entonces ¿Por qué chucha? Pelean Es una pelea tonta Así como en su momento Al señor Bandera Esteban Bandera Le tocó unirse con los nazis Para luchar por su amada Ucrania Hoy en día Los ucranianos Tienen una necesidad De unirse con los israelitas Para defender la nación ucraniana ¿Por qué? Porque Israel es un país poderoso en el mundo Que apoya a los gobiernos de derecha Entonces ¿Por qué pelear con ellos? ¡Ah! ¿Se entiende? Entonces En lugar de pelear con los israelitas Deberían unirse a los israelitas Si Bandera Marca el ejemplo De que hay que hacer alianzas innecesarias Alianzas necesariamente odiosas O problemáticas Con tal de ayudar a Ucrania A luchar contra Rusia y el comunismo Entonces Israel debería ser Un aliado Ahora Si tomamos A Bandera como ejemplo Por haberse aliado con los nazis Que ya no existen Y ya no convienen a los ucranianos Porque no existen No tienen ningún ejército que presentar Ni nada Están puro hueando Puro hueando Vale, listo Yo creo que hasta aquí llegamos con el tema de las noticias Vamos a pasar a la canción Y de la canción Al De la canción Vamos a pasar al A la llamada, ya Hola, verga Pelea tonta Pelea tonta Si no se puede All along From the day that you were born You have been under control But you never compromise That what burns within your heart You fight alone Fight against the tyrants all along Fight alone A ver que pasa que me estan llamando Voy a ver el chat Que estoy con eco Que weah Bye! I'm sorry ¿Qué pasa? Ya, a ver Vamos a tocar ese tema Pero necesito Si hay que afinar la guitarra, ¿cierto? Está un poquito rara Ah, ya Son llamadas desubicadas Lo que pasa es que me han estado llamando varias veces Para decirme Oye, yo estoy conmigo y mil guas Entonces yo ya me pongo preocupado Ya, ahora sí Fight alone Fight against the tyrants all along Fight alone Fight against the tyrants all along All along All along From the day that you were born You had been under control But you never compromised That what burns within your heart You fight alone Fight against the tyrants all along You fight alone Fight against the tyrants all along All along Even then Will you stand and fight alone Will you stand and fight for freedom Will you share the throne of the individuals Those who never sold themselves Those who never sold their souls Those who never sold their souls You fight alone Fight against the tyrants all along You fight alone Fight against the tyrants all along All along All along All along Even though you're on your own You're willing to risk it all You're willing to risk it all You're willing to risk it all Cause you'll never sacrifice You fight alone You fight alone You fight alone You fight alone All night All alone 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 ¡Gracias! Ya, listo. Me encanta como suena esta guitarrita cuando suena bien. El piso me está quedando más brillante con este tema, me pone… a ver, vamos a secarle el problema de la guitarra. ¡Empieza el momento de las llamadas telefónicas! ¡Woo! El momento de las llamadas telefónicas es el momento más esperado de este programa. Izquierdo, sí, la izquierda y el momento más esperado, el momento más deseado… ¿Qué pasa con el video? ¡Está lento! Yo estoy enviando, bien, estoy enviando 2 megas por segundo, seguro el OBS. Entonces… ¡Llamada, llamada, llamada! ¡Hola, hola, hola! ¡Buenos días! ¿Con quién tengo el gusto? ¡Hola, hola, hola! ¡Buenos días! ¿Con quién tengo el gusto? ¡Ah! Tengo sin volumen esto, espérate. ¡Halo, halo! Ahora sí. ¡Halo! Ahora sí, perdón, perdón. Estaba sin volumen el teléfono. ¿Con quién tengo el gusto? Con el Edu. ¿Cuánto? Edu. Eduardo. Eduardo. Hola, Eduardo. ¿De dónde me llamas? De la quinta región. De la quinta región. Cuéntame, Eduardo, ¿de qué querés que hablemos? Me acabo de despertar, en realidad, y entré a tu video, a tu directo, y vi que estaban hablando de Ucrania y de Israel. ¿Y estaban hablando de que apoyan a Ucrania y a Israel? No. Porque son de derecha. No. Israel tiene, hace tiempo, un gobierno de sionismo territorial, es decir, que no es sionismo mundial, sino del territorio de Israel, acotado al territorio de Israel, y que apoya a los gobiernos que son soberanistas y que son más o menos nacionalistas o patrióticos en el resto del mundo. Apoya a Donald Trump, apoya a Bolsonaro, y es un buen apoyo porque Israel es un país poderoso. Entonces, cuando los nacionalistas, los patriotas, se ponen medios antijudíos, se pierden un aliado que puede ser considerablemente positivo. Eso es lo que estaba planteando. Entonces, los ucranianos salieron a protestar porque tienen un héroe histórico, que fue el que se opuso a los Holodomor y montó unas guerrillas de resistencia contra los comunistas, que este se llamaba Esteban Bandera, y salieron en una manifestación a conmemorarlo, con antorchas, pusieron flores en la tumba y mil cosas, y entonces el embajador de Israel puso un reclamo en Twitter diciendo, oye, pero ese weón ayudó a los nazis. Y los ucranianos, en vez de decirle, oye, sí, mira, no quedaba otra que apoyar a los nazis porque estábamos peleando contra los comunistas, van y se ponen en una protesta contra los judíos. Cuando en realidad irían a decir, oye, mira, sí, nosotros tenemos nuestra historia y nos tocó apoyar a los nazis porque fíjate que si no teníamos que apoyar a los comunistas, y entre nazis y comunistas no hay donde perderse, pero obviamente ahora no somos nazis. Y nos gustaría hallarnos bien con ustedes, van y dicen, no, judíos de mierda. Entonces, creo que es contraproducente. Eso es lo que estaba diciendo yo, esa era mi opinión al respecto del suceso. Gracias. Pero, ¿para qué necesitamos ayuda de los judíos? Bueno, vale un caca. Bueno, son una potencia nuclear. Son una potencia nuclear. Israel, el Estado... Yo no estoy hablando de los judíos en general, los judíos hay de todo. No, estoy hablando del Estado de Israel, el país Israel, que lleva 20 años más o menos, seguidamente con gobiernos de derecha, que apoya gobiernos de derecha patrióticos y soberanistas alrededor del mundo. Apoya a Bolsonaro, apoya a Donald Trump, apoya a Sebastian Kurz, apoya a Alternative Deutschland, Alternative por Alemania, el partido alemán. Entonces, ellos son una potencia nuclear, una potencia económica, una potencia tecnológica que apoya gobiernos de nuestro sector. Entonces, ¿por qué irnos a pelear con ellos? Es mala idea. Es contraproducente. Esa es mi opinión. Más allá de que haya judíos progres acá, allá, soros y no sé quién. Bueno, estoy hablando del Estado de Israel. Bueno, sí. Gracias. ¿Vale? Eso. Listo. Judíos de mierda, sonó como Cartman, sí. En el juego de... en el juego de... de PlayStation, South Park, la vara de la verdad, hay varias opciones. Voy a elegir, no sé, por ser guerrero, quiero ser mago y podéis elegir ser judío. Y cuando elegís ser judío, tenéis el jiu-jitsu, el judío-jitsu. Pa, 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 pa. Es verdad. El comunismo es una inversión judía. Y nosotros le ponen, casi todo es una inversión judía. Claro, es verdad. Lo encontraron desabrío, al último que llamó. Bueno, es que está recién despertándose hoy, no te podías venir recién despertando a las once y media, ah, digo al tiro. A Zoro en Israel no lo quieren ver ni en pintura, exacto. Igual hay jabón líquido, bueno, estoy muy espesado. Bueno, está abierta la línea de las llamadas, está abierta la línea de las llamadas, y arriba tenemos el número. Súper fácil. Entonces este me llama y conversamos. Este me llama y conversamos. Les quiero comentar que estuve viendo interfaces, interfaces para poder hacer todo lo que yo quiero hacer en términos de sonido en este programa, porque la que tengo obviamente no me da todas las posibilidades. Ahí me encontré con una cosa que es la Scarlett 4i4. La Scarlett 484 me sirve para hacer mi programa. Y me salía doscientos y tantos dólares. O sea, barata la weá. Así que me propuse a comprarla, pero la tarjeta de crédito rebotó porque dijo que era una compra peligrosa por ser en otro país y no sé qué. Así que vamos a tener que ver cómo lo hacemos. Pero yo creo que dentro de las próximas semanas vamos a estar con una nueva interfaz que va a tener otro sonido, que va a tener otras capacidades maravillosas. Ese chico dormido y de mal humor llamó solo para insultar a los judíos que ganan de arrancar mal el día. Hola, hola. Buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? ¿Aló? ¿Aló? Buenos días. Ya. Para ti deberían encarcelar a los terroristas del metro o a los que atacan comisarías o armas barricadas. Deberían dispararle en la cabeza. No encarcelar. Dispararé en la cabeza. En el acto. Si voy tirándole cosas a una documentaría. Pa, 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 pa. Hueganes que están prendiéndole fuego a algo. Pa, 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 pa. ¿Ah? Incluso si alguien prende un asado así, por si acaso. Pa. No. No. La Focusrite Scarlett 2 y 2 no me sirve. No me sirve porque el controlador de Phantom le da Phantom a todas las líneas. Y yo tengo líneas que... Una es, por ejemplo, un celular. Si le meto 48 voltios al celular, lo hago mierda. Entonces, obviamente, no puedo tener la Focusrite 2 y 2. La 4 y 4 tiene dos líneas sin Phantom. Y dos líneas como Phantom. Y entonces ahí puedo poner el celular, el micrófono en la del Phantom, el celular en una sin Phantom, la guitarra en una sin Phantom. Te lo voy a meter y mandar 48 voltios para dentro de la guitarra. No. La Focusrite 4 y 4 me sirve. La 2 y 2 no me sirve. Por si acaso. ¿Qual que mandó ahí que usara la Focusrite 2 y 2? No. La 4 y 4 es la que me sirve. Tercera generación. Porque tiene el lookback. Que es la función que yo necesito para hacer los directos de video. El otro día te pusiste soya con lo que pasó en el Capitolio. Para nada. Yo estaba celebrándolo. No me vieron en Twitter. Estaba celebrándolo. Después estuve en el canal de Vargas Patriotas. Va celebrándolo. Estuve en el canal de Santiago Giraldo. Va celebrándolo. Puro bueno. Sebastián, mientras esperan las llamadas, ve mis audios. Pucha. Le gusta esto de los audios teñas. Ahí está entrando una llamada, de hecho. Hola, hola. Buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Con Rubén de Estación Central. Hola, don Rubén. Rubén de Estación Central. ¿Usted es el evangélico con el que pasó peleando? Sí, bueno. Pero esta vez, esta vez no. Bueno, casi siempre terminamos conversando de eso. Alguna vez te he llamado para conversar de otras cosas y terminamos en el mismo tema igual. Claro. Bueno. Pero no, hace un rato atrás escribí en el chat sobre el análisis que está haciendo Fernando Díaz Villanueva. No sé si, bueno, dijiste ahí que no lo habías escuchado. No, 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 no. Me gustaría que le, si tienes tiempo, obviamente, le tomes nota de eso y sería bueno, te insto, ya que en algún momento tú has conversado con él, a tener una buena, una nueva conversación con él. Porque a mí me llama, me llama poderosamente la atención cómo él enfoca esta situación. Bueno, en la última vez que trató el tema, creo que fue ayer, habló directamente de niñerías de Trump, de así, de comportamiento de cabro chico, una cuestión. Bueno, insiste nuevamente en lo que, disculpa, disculpa, habla nuevamente lo que dicen los, repite nuevamente lo que dicen los medios periodísticos progres, que no hay pruebas, que no hay ninguna prueba, que no hay absolutamente ninguna evidencia. Entonces, él dice que puede que haya habido algún pequeño fraude por aquí, unos votos metidos por allá o no, pero lo que descarta, pero absolutamente, dice, él lo dice, descarta y está absolutamente seguro de que no hay ningún fraude masivo. Él dice masivo. Yo te voy a explicar algo. Cuando yo me puse a hacer crítica directiva a las ideologías libertarias por parte de mi doctrina, cuando empecé a desarrollarla y empecé a encontrarme con que no se podía apoyar una cosa tan estúpida como el libertarianismo y el liberalismo, Laje y Fernando Díaz Villanueva, que eran amigos míos, empezaron a no pescarme mucho. Y después de que estuve con el asunto de que estuve con la cuestión contra la justicia y la prensa y no sé qué, la agarraba palo en el golf y todas esas cuestiones, ya me hicieron completamente la cruz, no me pescan. Yo les mando WhatsApp, lo dejan en visto. Entonces, no hay nada que hacer ahí con Laje y con Díaz Villanueva, los dos, a pesar de que no son iguales en sus postirados. Oh, mira, qué interesante, ¿eh? Y ahí yo no lo quería hacer público tampoco, así que voy a decir, Laje y son unos chuecos. No, porque tampoco quería tirar mierda, pero ahora que tú me ponías el tema, te tengo que decir, me dejaron absolutamente tirado. Bueno, no te estoy escuchando bien al 100%, pero te llaman poderosamente la atención que sigan diciendo eso. Yo, en realidad, a Fernando Díaz Villanueva lo oigo escuchando alrededor de 3 a 4 años. Pero es un poco lo que están diciendo en el chat, sí, están diciendo en el chat que se para el directo y efectivamente estoy sin internet por alguna razón. Ya. Nos estamos transmitiendo en este momento porque... No, no hay problema, no hay problema, mejor, mejor para mí. Porque ahí está volviendo, ahí está volviendo, está volviendo, está volviendo, volviendo, verde, estamos de vuelta. Uy, ha sido un mal día para mi conexión a internet, la verdad, muy mal día para mi conexión a internet. No entiendo. Bueno, yo vengo escuchando a ese hombre alrededor de unos, como te decía, unos 3 a 4 años. En este último tiempo lo he escuchado un poco menos porque igual ya de tanto escuchar a una persona, más o menos te terminas cansando un poquitito, de repente lo dejas de escuchar y lo vuelves a escuchar nuevamente. Pero están en esa postura de que no hay fraude porque básicamente es Estados Unidos y te repiten nuevamente la tontera de la democracia más madura del mundo. Nada más, puras cuestiones que se sustentan. ¿Por qué? Porque es Estados Unidos nomás. En realidad es bastante indignante ver todo lo que ha sucedido y cómo los tipos echan la basura debajo del alfombro. Y personas periodistas como él que terminan avalando todo ese tipo de cosas con lo que ellos opinan, finalmente. Pero bueno, eso. Sí, yo voy a ver al de Fernando Díaz Villanueva y le voy a escribir un largo comentario. Probablemente. Sería interesante. Sí. Espero que estés muy bien y que mejore la conexión. Sí, ha estado muy inestable mi conexión a internet. Vamos a reclamar en Entel. Que estés bien. Un abrazo. Un abrazo. Chau, chau. He llamado para reclamar ahí a Fernando Díaz Villanueva todo lo que pasó. Igual se escuchó el pelaje, el pelaje, el pelambre. No, pelambre. Mira, yo tenía una relación muy cordial y muy cercana con estos dos personajes del mundo liberal. Y de pronto, digamos, parece que no aguantaron las críticas. Y me hicieron la X. Y después empezaron a hacerme un poquito la L. Y después ya con el tema judicial y todo, me hicieron la X. Solo eso. Vivo en el centro. Acaba de llegar la fibra a Entel y me cambié y la hueá vuela. Mira, yo hago todo esto con el internet Entel de mi celular. O sea, yo hago la transmisión y todo el asunto con la señal de internet de mi celular. O con la conexión por USB que te permite el celular. Y solamente la señal Entel me da esta. Pero últimamente ha estado más lentita. Vamos a tener que pegar un reclamo. ¿Por qué dice Franco Puñamos presenciado? Bebe y saludo, Seba, mientras espera. A ver, vamos a poner eso. Seba, ¿por qué critica el liberalismo y el libertarianismo? Porque se parten de ideas huevonas. A ver, vamos a ver el audio que me mandaron acá. Me han mandado dos audios. Vamos a poner el último nomás. Ah, pero entró llamado, entró llamado, entró llamado. Hola, hola, buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Hola, Seba, soy Andrés. Hola, Andrés. Andrés de Quilpue. Cuéntame, ¿de qué querés hablar? No, mira, más que nada yo, bueno, tú supiste lo que pasó con el Neme, que habló mal de la PBI y sugirió que ellos habían inventado todo, bueno, etcétera. Yo, y ahí se me reclamó el Consejo Nacional de Televisión. Y bueno, yo sé que esta cuestión debe estar bien absurdo. Pero igual era como para incentivar que todos los que ven tu programa hagan la denuncia. No cuesta nada. No se pierde nada. Claro. Yo igual considero que, a ver, no digo que no haya ocurrido lo que ocurrió. Digo que lo que ocurrió, de alguna manera, era lo que quería el gobierno que ocurriera. Y en ese sentido, si bien no le encuentro la razón a Neme, en ese sentido me tomo esas palabras y las hago mías en otra dirección, si se quiere, ¿no es cierto? En vez de decir es un montaje, en el sentido que lo plantea Neme, así como que las policías están inventándose el asunto. Yo creo que el gobierno necesita apilar cadáveres para justificar cosas. Y que por eso mandaron a los cabros sin armamento. Bueno, puede ser, pero todos sabemos lo que hay detrás de este tipo en su biología. Claro, obviamente. No, yo creo que sí. Manden un reclamo a la... ¿Cómo se llama? Mira, yo ya hice el reclamo. Tienen que ingresar a www.cntv.cl Consejo Nacional de Televisión. Exacto. Claro. Lo que sigue es que tienen que ingresar sus datos. O sea, tienen que meter los datos sin miedo nomás. Y indicar lo que pasó. Bueno, esto fue el... Les van a pedir el día que fue, que fue el lunes 7 de enero, a las 18 horas, en esa porquería programa que se llamaba La Chile, de la RECO. Yo no veo esa televisión, la verdad. Pero tengo los datos. Por si se los piden, fue el lunes 7 de enero. Ya. Pero, de todas formas, no corresponde que haga esos comentarios. Verte que no es un hecho aislado. Si en la Araucanía hay una media carnicería ya hace años. Lunes 7, no. El 7 no fue el lunes. O sea, fue el jueves. No, pues fue el lunes... ¿Qué día fue? No, fue el 7... Jueves 7 de enero. Porque el 6 de enero cayó miércoles. Yo no hice programa y celebré el Reyes Mago. Pero esta cuestión pasó el día lunes pasado o fue el... El jueves. Es el jueves 7. Así, ahí fue. Claro. Bueno. No, no, no. No estoy seguro. Fue un día lunes. Te veo el calendario de inmediato. No, pero el atentado este de... Jueves 7. El jueves 7. Ya, pero el atentado fue... Terminando el calendario. Fue el jueves 7. Leímos ayer el PDF del PDI que daba su testimonio y hablaba todo el rato del 7. Fue el jueves 7. Claro, bueno. Pero él hizo la declaración el mismo día que llegó a la cabeza. Sí. Ahí hizo la declaración. Pero pienso que no, porque como ciudadanos nosotros estamos... No sé, pues expuestos a estos medios de comunicación que son parte del estado profundo de esta porquería. Bueno, y no olvidar también a Rosana Garrut que... Puta, a esa mujer sí que le han dado como caja, o sea... Puta, la han golpeado, le mataron los perros, le atacaron a su hijo. Puta, esas minas... No sé, van. Esas guayasadismos. Fue hasta el Sergio Mico en la casa de la Roxana Garrut. Van a tomar fotos. Fue a tomar fotos y después se viró. ¿Y a quién fue a Javier? No sé, van. Bueno, ahí está el... ¿Cómo se llama? El... Estaba hablando del... Neme, Antonio Neme. Para que lo vayan a poner el jueves 7 de enero en el... En el Consejo Nacional de Televisión pueden hacer su reclamo. Cntv.cl, ¿cierto? Exacto. La porquería programa se llama Hola Chile de la Red. Esa es la guayanda blog. ¿Alguna otra cosa que queráis conversar? Porque ese tema lo tratamos ampliamente ayer. Sí, sí, sí. No, si era para incentivar a que hagan el reclamo. Nada más. Si era algo concreto. Nada más. Otro ya es puro blablabla. Ya cabrón. Ya saben. Cntv.cl y hacen el reclamo porque el jueves 7 en el programa Hola Chile de la Red, el periodista Antonio Neme acusó de que habían habido un montaje y que no habían matado a los pedis. Exacto. Ya se va. Ya. Eso nomás era. Un abrazo. ¿Estás bien? Chau, chau. Y ahora sí pongo el audio de este cabrón. Hola Cevita Lef, soy August von Juergenweil, más conocido como el Libertador Libertario. Pregunta para el matinal izquierdo sin la izquierda. El programa más facho de la fachósfera del mundo mundial de la galaxia galáctica del universo. Ah, llegó llamado, entró llamado. Hola, hola, buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Hola Sebastián, ¿cómo estás? Soy Alejandro. Alejandro, ¿de dónde me llamas? De Santiago. De Santiago. Alejandro López. ¿Cómo? Soy Alejandro López. Alejandro López. Buena, Janito. Cuéntame, ¿de qué quería hablar? Bueno, te llamaba para preguntarte sobre el concepto de monarquía feudal. Tú has dicho que, digamos, los liberales tienen el concepto de monarquía autoritaria, o sea, como absoluta. Claro, y es que lo que pasa es que nacen en oposición a la monarquía absoluta. Exacto. Y montan el estado liberal absoluto, que, o sea, no hubo mucho cambio. Claro, entonces como me gustaría que explicaras más cómo funcionaría la monarquía feudal y como ahondar más en eso, y por qué, digamos, el tipo de monarquía que los liberales conciben no es la única. A ver, hay que... En el fondo, para dejarlo claro, tener como el extracto y mostrarlo en discusiones. O sea, hoy en día los liberales que viven en países monárquicos defienden la monarquía constitucional, que se llama. Que es básicamente un estado liberal con un rey de adorno. Claro. Yo planteo, este es mi planteamiento. En la historia de la humanidad, a partir de las revoluciones neolíticas, a partir del sedentarismo, los seres humanos tienen que ponerse a vivir en un lugar. Y al ponerse a vivir todos en un lugar, se homogeneizan en grupos grandes de población una serie de creencias religiosas, primero. Y segundo, se homogeneizan intereses de defensa y de administración de bienes públicos. ¿Bien? En ese sentido, van a ser el gobierno o el estado tal como lo conocemos. ¿Bien? Un aparato que se preocupa de defender a la gente que vive en un territorio y de establecer, ¿no es cierto?, la formalización o la institucionalización de la violencia. Y al mismo tiempo, administración y ordenación de lo que son los bienes públicos. ¿Quiénes son los que naturalmente llegan a proteger, o sea, a gobernar estos lugares? Aquellos que son más aptos para protegerlos. Esos que son más aptos para proteger una comunidad, se establecen en señores de esa comunidad. Y aquellos que son más aptos para proteger un país completo, se establecen en reyes de ese país completo. Esto ocurre por medio de una serie de alianzas familiares. Y esta serie de alianzas familiares tienden a tener que ver con quiénes son los guerreros más aptos, o aquellos que son capaces de, sin ser guerreros aptos, aunar voluntades de guerreros aptos para llevarlos a la victoria y proteger ese espacio. Bien, el principio que los germánicos llamaban el Heil, que es la idea de las tribus germánicas, ya hablaban de que los dioses le daban a ciertas personas sus favores, porque eso era observable en la realidad, en tanto esas personas cuando llevaban a cabo una empresa, ganaban, lograban conseguir lo que buscaban. ¿No es cierto? O sea, yo, vamos a conquistar no sé dónde, y lograban conseguirlo, eso significaba que los dioses le habían dado el Heil. Entonces, ¿a qué es lo que voy yo? Voy a qué. El orden natural del ser humano es que nos organizamos en función de un criterio religioso y militar. ¿Bien? Y que ese criterio religioso y militar es piramidalmente ascendente, tanto en términos territoriales como en términos jerárquicos. Es decir, en un territorio pequeño, y luego se va juntando con otros territorios más grandes por similitudes, y van entre todos estos señores que tienen poder porque son buenos para la guerra, porque son capaces de llevar a sus soldados a defender adecuadamente el territorio, van juntándose hasta llegar a la figura de un rey. Esa es la monarquía feudal o la monarquía tradicional, o lo que podríamos llamar, ¿no es cierto?, la ley natural del ser humano, la forma natural de organización humana. ¿Bien? Donde la religión ocupa un espacio legislativo y el ejército ocupa un espacio administrativo, ejecutivo, administrativo, judicial y etc. ¿Bien? ¿Se entienden esas dos cosas? Entonces, ese es el orden natural del ser humano. El orden natural del ser humano se revierte, se degenera al principio de la modernidad. ¿Por qué? Porque la modernidad lleva a la concentración primero del poder en manos de la monarquía absoluta, luego el despotismo ilustrado y finalmente la democracia liberal, que concentra el poder eliminando la base natural de las relaciones familiares. Lo que necesitamos es volver a una estructura natural donde las relaciones familiares van construyendo el poder en ascendente y no los individuos votan por un poder descendente. ¿Se entiende la diferencia? En ese sentido... ¿A qué te refieres con poder descendente? Que el que está arriba manda y los de abajo obedecen. Ah, ya. Y el poder ascendente va dándose, va generándose el principio de autoridad desde las bases. ¿No es cierto? De forma escalonada. Para darte primero la familia, ¿no es cierto? Que le da el poder familiar al padre. El padre, ¿no es cierto? Le va a dar el poder familiar a un padre que tiene poder, que tiene capacidades, que se ve que es una persona apta dentro de todas las familias de un entorno geográfico determinado y ese a su vez le da poder a otro que es más... que ocupa un espacio, un territorio más grande que ha logrado a través de las alianzas familiares tener un poder un poco más grande hasta que finalmente llegamos al padre de la familia real, es decir, de la familia que gobierna el territorio completo. ¿Se entiende? Eso es ascendente. O sea, el poder viene de esos pactos de lealtad que parten desde la base, desde la base de la sociedad que es la familia. Por otro lado, está el poder descendente donde entre todos elegimos un presidente, vamos a la urna, votamos, elegimos un presidente y ese voto manda todo para abajo. Elegimos unos parlamentarios que hacen las leyes a su antojo. Entonces ese poder es descendente. O sea, hay una representatividad porque hay elecciones, pero el poder sigue siendo igual de descendente que como lo era en una monarquía absoluta, donde el rey no depende de los pactos familiares sino que por el mero hecho de ser rey, tiene poder absoluto. Entonces de la monarquía absoluta, lo único que hicimos fue pasar a una especie como de monarquía absoluta con votaciones. ¿Bien? Donde elegimos un poder político del cual desciende toda la autoridad en lugar de ascender la autoridad. Y ese es el criterio que yo utilizo. Digo, el poder natural, o sea, la ley natural del ser humano es crear poderes de forma ascendente por medio de las estructuras familiares. Eso está en los principios de la fundación de la ciudad de Roma, está el principio de las distintas ciudades de Estado griegas, está el principio de la creación de los distintos imperios orientales, incluidos los chinos, etc. Está el principio de los periodos feudales japoneses, está el comienzo del surgimiento de los incas, de los mexicas, de los mayas, de Egipto, está en todo. Siempre que el ser humano se establece sedentariamente, une varias familias y ponen un líder, y luego ese líder se une con más líderes y ponen más líderes y hasta que llegan a un tipo que la lleva. Y la lleva en términos religiosos y políticos, porque la religión y la política, esa separación también es artificial. El orden natural nos dice que la religión y la política son un mismo orden, dado que ambos tratan los valores que se van a impregnar en los marcos normativos. ¿Y en caso que, por ejemplo, un rey hiciera una decisión que no le gusta a un señor feudal, algo así le quita su apoyo? Podría quitarle su apoyo y podría desencadenar una guerra interna o una situación de tensión bastante potente adentro. Entonces, todo esto se hace con consejos y se preguntan estas cosas y se conversan, porque así funcionan los seres humanos. Por eso, cualquiera que estudie, digamos, historia antigua o historia medieval, va a encontrarse con situaciones de ese tipo. De que una familia más o menos importante dice, oye, yo no te apoyo aquí y queda la cagada. Entonces, el otro tiene que, si no cree que quede la cagada, tiene que pensárselo bien y consultarlo y conversarlo y tener consejos. Si uno ve la serie Ponte Tú, esta Last Kingdom, Ponte Tú, que está en Netflix, se ve, ¿no es cierto?, y está históricamente bien hecha a nivel político al menos. Se ve que el rey de Inglaterra, de Wessex en este caso, tenía un Witan, que era el consejo donde estaban todos los grandes señores que le decían, no, mira, no estamos de acuerdo con hacer esto, o sí, y elegían al heredero. El heredero no era elegido por el rey, era elegido por el Witan, por ejemplo. Entonces, todo eso apunta a lo que yo te estoy diciendo, un poder que va de forma ascendente. Y eso es lo que nosotros tenemos que aspirar, volver a un orden natural. Obviamente tenemos que entender que en el futuro, por las condiciones materiales, ese orden natural no va a ser idéntico al que hubo en el pasado. Pero la idea es seguir los lineamientos básicos, o los lineamientos estructurales básicos de este orden natural. Personas que viven en un territorio y tienen fe, más o menos, en la misma forma de deidad, estructuran y organizan sus familias de tal manera de ir generando poder hacia arriba. Igual, dos cosas. Una, ¿cómo eso se compatibiliza con cantonizar Chile, que es una de tus propuestas? Y lo otro, que en la modernidad, como que la gente tiene visiones muy distintas de la realidad. O sea, vemos que los progres tienen como una visión absolutamente opuesta a la que tenemos nosotros. Y en el fondo eso podría generar como que no hay unidad para tener como, lo que sería como señor feudal que nos represente a todos o algo así. Porque en el pasado toda la gente era católica, por ejemplo, en la península ibérica. Hay que pasar primero por un proceso de reacción un poco autoritaria, como lo que está pasando en Polonia. ¿No es cierto? O sea, hay un proceso de unificación de los criterios básicos del país, que en parte se hace un poco por la fuerza, porque de estas mayorías, digamos, se impone. Y luego vamos para el otro lado. Pero primero, ¿no es cierto? Claro, frente a esta diversidad de parecer y no sé qué, nos vamos a llegar y montar ese sistema. Ahí es un proceso. Y en ese proceso tenemos que pasar primero por un estadio medio polaco en el que, ¿no es cierto? Promovemos y conseguimos, ¿no es cierto? Que la religión del país sea la religión de todos los ciudadanos, de la enorme mayoría, y que los valores se compartan, etc. Y eso, bueno, ese es un trabajo. Y después de ese trabajo se puede, digamos, reconfigurar las estructuras de poder para que sean ascendentes. Claro. ¿Y los cantones que tú promovías, cómo se compatibilizan? Mira, yo no sé si promuevo cantones exactamente, porque lo que tenemos que entender es que lo que yo promuevo es una descentralización administrativa. En la tradición hispana, lo que se usa se llama fueros, no cantones. Los cantones son de la tradición germánica, aunque no hay mucha diferencia. No hay mucha diferencia. En el fondo, lo que son los fueros es que aquellas comunidades urbanas que existen por sí mismas, es decir, van y se forman, llegan 20 personas, 30 personas, juntan unas casas y hacen una pequeña ciudad, y luego va llegando más gente y no sé qué, tienen una organización al estilo griego, de democracia directa. Lo que no le quita la subordinación al rey, pero sí, o al líder del país, pero sí le quita, pero sí le quita, digamos, injerencia a nivel local. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, soy el presidente de Chile y decido que es el currículum de la educación pública chilena. Por parte de mi Ministerio de Educación establecemos que tiene que enseñarse minería y nosotros somos una ciudad vitivinícola. Nosotros podemos decir, mira, nuestro fuero, y se llama fuero porque, de hecho, por eso se llama desafuero, y hoy en día se dice que las mujeres barrasas tienen fuero, que los diputados tienen fuero. Fuero significa ahí donde la ley no puede entrar, ahí donde el poder no puede entrar. Eso es fuero. ¿Bien? Los fueros universitarios, etc. Entonces, la ciudad, cada ciudad teniendo su fuero, puede apelar a su fuero, juntarse, hacer una votación y decidir, mira, nosotros no tenemos ninguna mina y nosotros tenemos muchos viñedos, así que nosotros queremos que los cabros en el colegio no estudien minería, sino que enología. ¿Listo? Y se aplica. Y eso no significa que estén desobedeciendo, están aplicando su fuero. ¿Bien? Y es lo mismo que pasa con los cantones. Es la misma idea. Solamente que la aplicación hispánica se llama fuero. Ya. Y bueno, para ir terminando... Son formas de que la administración del poder no esté tan centralizada como para que pierda conexión con la realidad local. Si el presidente de Santiago, si el presidente y los ministros que están en Santiago toman decisiones para todo el país, claramente se equivocan porque el país tiene distintas realidades geográficas, económicas, y etcétera. Entonces, esas decisiones tienen que ser revisadas por el fuero local. Lo mismo pasa en Suiza con el tema de los cantones. Es la misma mecánica. El poder central manda una directiva, manda una ley, una decisión, y el fuero local dice sí o no. Los liberales ponen a Suiza como ejemplo de democracia directa. ¿Tú qué opinas al respecto? Es que los fueros o los cantones son sistemas de democracia directa y esos sistemas no son antinaturales en tanto aplican a cosas totalmente administrativas dentro de un territorio local dado. A diferencia, por ejemplo, de la democracia directa que plantea la izquierda, en la que no son cosas meramente administrativas, sino que incluso se deciden valores, se cuestionan principios fundamentales de la sociedad en la que se está viviendo. En el caso de los fueros, pues te tú, los fueros no podían decir ya ahora nosotros dejamos de ser católicos, pues te tú, los fueros españoles. No podían partir por esa base. ¿Por qué? Porque eso significaba dejar de ser leales al rey, dejar de ser leales al papa, y eso significaba entonces una traición. Tampoco podían decir dejamos de ser españoles, tampoco podían decir cuestionamos, no sé, el idioma castigano, no. Lo que hacía cada fuero era decir, oye, mira, si es que el rey nos mandó que aquí hay que trabajar máximo de ocho horas diarias, pero ¿sabes qué? Lo que pasa es que estamos con una escasez de alimento tal que no vamos a tener que aceptar esa propuesta, vamos a tener que poner nuestras propias reglas porque finalmente si no vamos a morirnos de hambre, así que vamos a tener que trabajar más nosotros, o menos, ¿no es cierto? Hoy estamos en súper abundancia y el rey dice que hay que trabajar tanto, trabajemos menos. Son cosas meramente administrativas que se decidan a nivel local. Claro. No son cosas fundamentales. Bueno, no sé qué más preguntarte, así que una pequeña noticia que Fuerza Nacional está pronto a ingresar a la escritura, así que estén pendientes a las redes sociales porque... Claro, Mesa me dijo en la quincena de enero y estamos a 12, así que claro, ya vamos cerca. Claro, lo más probable es que se ingrese pronto, no más allá de enero, y ahí a empezar el proceso de firmas y todo el tema. Claro, así que para que se metan y saquen su clave única y todo el asunto, ¿ya? Claro, que tengan la clave única lista y si están interesados en firmar, pueden ingresar sus datos en partidofuerzanacional.cl slash súmate y en el momento oportuno nosotros le vamos a enviar un correo enviando las instrucciones y todo el tema. Entonces, partidofuerzanacional.cl slash súmate Exacto, eso es para para una base de datos interna, no es ante el Cervel oficialmente. Claro, sí, pero es más importante todavía eso porque esa es la militancia que tú tienes que poner en acción después. Claro, de hecho, tú lo tienes en la descripción del canal. Sí, tú lo tengo, pero eso lo pusiste tú porque tú tenías acceso a mi canal. Exacto, es para que lo vean. Ya, sí, y es más importante, creo yo, es más importante inscribirse en el catastro interno de militantes que en el del Cervel, a pesar de que el del Cervel te permite, ¿no es cierto?, poner candidato y todo lo demás, la acción política se hace desde los militantes que están en la base interna, los que están por fuera solamente apoyan a que el partido exista, mientras que los que están por dentro le dan sentido a que el partido exista. Así que métanse a partidofuerzanacional.cl slash sumate. Exacto. Ya, eso se va. Muchas gracias por la conversación ahí para ir aclarando conceptos y espero tu libro pronto ahí para... Pucha, no está pronto, yo escribo y escribo y escribo y cada vez añado y añado más cosas. Igual, ¿te acuerdas que yo te propuse una vez hacer un diccionario? Sí. Eso podría ser más rápido. No, estaría nada de malo. Hice un... en el directo hoy día al principio leí la parte sobre privacidad y publicidad aquí en vivo, así que por si te interesa. Ya. Ahí lo voy a revisar. Ya. Un saludo. Un abrazo. Chau, chau. Ya, chau. Y nos queda un llamado más. Un llamado más para completar los llamados del día. Oye, le pegaron al cast, ¿hasta cuándo? Hasta que te hay de golpeado, ¿cuándo hay que tener ahí unos hueáres frígidos que te presten ropa? Esa hueá de ser pacifista, hueá. Un saludo. 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 Los matones de Kaz Valenkayampa se dedican a amenazar y ni lo pueden defender Y yo creo que a él le gusta eso de aparecer como el guión que le pegan, pobrecito y weá Es que Kaz condena la violencia, tío Ya cabro, estamos a 10 minutos del cierre del programa Entonces un llamadito más corto Eso Hola, hola, buenos días, ¿con quién tengo el gusto? ¿Aló? ¿Aló? Sí, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Con quién tengo el gusto? Bien, Nicolás te llamó otra vez Nicolás, ¿de dónde? De Peñalolén Ya, Nicolás de Peñalolén, ya, perfecto, ya, ya, ya Cuéntame Oye, ¿sabes qué? Te quería preguntar porque yo he estado participando del éxodo de, entre comillas, la derecha a otras redes sociales Puta que nos mierda parles Y estoy cachando Gaf, el CEO se llama Andrew Torba ¿Ya? ¿Ya? Y me sorprendió el guión porque tiene su muro, entre comillas No sé cómo se dirá muro en esa red social Pero tiene buenas cuestiones religiosas Por ejemplo, tiene Corintios, no sé cuánto Tiene, por ejemplo, dice que los hueones que están detrás de todo esto son aliados de Satán Y yo me pregunto Yo lo de eso digo de la raja Pero me pregunto si eso no podrá ser como un problema comunicacional para esa empresa Porque le van a decir, ah, ustedes son cultivos Lo que siempre dicen, ¿cachai? Sí, pero mira, fíjate tú Lo que ha hecho Gaf ha sido bien inteligente Porque Gaf, a diferencia de Parler Bueno, Gaf partió, igual que Parler, con servidores ajenos y todo lo demás Pero después lo votaron Y Gaf lo que hizo fue crear su propio sistema de servidores completo O sea, hasta creó su sistema de dominio Sí, yo lo uso, el D-Center, es bien bueno Claro, entonces, ellos pueden poner lo que quieran En un sentido total ya son libres, entre comillas Claro, puta, yo creo que sería un gran cambio para Chile No sé si opináis lo mismo Porque, puta, en Facebook o en Instagram, por ejemplo Hay muchas cosas que no podís decir No podís decir chinos culeos, por ejemplo, chinos culeses No podís insultar a los peruanos O en broma, ¿cachai? ¿Dónde? De maricón, ¿qué tal? Y todo eso es una influencia cultural de las empresas Que se ha dado de manera silenciosa hasta ahora, po ¿En Gaf decís tú que no se puede hacer eso? No, en Facebook y en Instagram no se puede decir eso Te van a dar un toque Ah, claro, ya Y entonces, puta, eso es una influencia extranjera En cómo hablamos nosotros Que hasta ahora nadie había hablado, ¿cachai? Entonces, si nos metemos en Gaf Sería una gran idea para la derecha tratar de impulsar eso Sí, yo voy a ver cómo me hago un Gaf Creo que Alejandro me hizo Alejandro, el que llamó recién me había hecho un Gaf Y me pasó ahora la cuenta y todo para que me meta Pero tengo que bajar la aplicación Tengo que ver cómo se hace Gaf Porque no sé cómo se usa ¿Hay una de capitalismo revolucionario en Gaf es tuya? ¿Hm? ¿Hay una de capitalismo revolucionario en Gaf es tuya? Es la que hizo Alejandro para mí Pero yo no la he podido usar porque todavía no sé cómo se usa Gaf Además que mira, otra cosa que digo Lo que pasa es que Alejandro, el que llamó recién Es community manager de Fuerza Nacional Presidente metropolitano de la Juventud Y también es capitalista revolucionario Y entonces, él de alguna manera Él se ha encargado un poco de verme temas De hacerme redes nuevas Por ejemplo, si capitalismo revolucionario está en Big Chute O en todos esos sistemas de video alternativo a YouTube Y los videos se han subido a sus plataformas Y todo eso es pega que ha hecho él Toda la pega de sacar los videos del canal principal Y ponerlo en el canal tercero También es pega que ha hecho él El tema, entonces Y él me hizo un Gaf Y yo estoy esperando Voy a tomarme uno de estos días entero Y agarrar, yo creo que Uno de estos días en la tardecita voy a agarrar Y voy a decir, ya, me damos Gaf Y me voy a aprender a usar Gaf Oye, pero ¿sabes qué sería súper bueno? Porque a ti te han variado miles de veces A mí igual, de hecho, yo no tengo pesos Porque me eliminaron Porque subí un meme de Tirándose un piquero al tipo en el Mapocho Me acuerdo, mira, cuando me interrogaron Los ratis por el tema del mexicano Me preguntan ¿Tendrás alguna foto con él en alguna red social? Y yo le digo Mira, mis redes sociales me las cierran tan seguido Que no creo que haya ninguna activa Que tenga una foto con él Claro, pero mira El punto de fondo que te quería decir Es que a ti, cuando te banean Los surtos te hacen weas paroria Entonces la gente que te sigue Dice, puta, ¿quién es el Seba Real? Sí, hay que ser bien weón Para confundirme con las parodias Bueno, no sé si siempre Nunca falta weón, pues tú, ¿cachai? Pero si tuviera Gaf La gente sabría decir Que esa no te la pueden banear Ah, ya, aquí sí o sí va a estar el Seba Lo puedo comunicar, ¿cachai? Porque aquí no lo van a banear nunca, ¿cachai? Claro Entonces eso sería súper bueno Para tus seguidores Porque, puta, llegáis a tener 10.000 Puta, te los eliminan Que si tenés que partir de cero de nuevo ¿Está bien? Tú y te estoy hablando, por ejemplo Claro Sí, estoy de acuerdo Yo voy a tomarme una tardecita Para aprender a usar Gaf Claro, ahora anda lento Porque han tenido, según las cifras que yo vi Como 700.000 usuarios por día Una cosa así Desde que pasó lo de Trump Claro Y andan celebrando, obviamente Pero... Y es un chistoso Twitter de Gaf Porque no ponen nada baneable Y se pasan guiando Twitter Está bien Ya, pues, mira Yo voy a meterme a mi Gaf Pero... Dame tiempo Yo soy, no sé Yo de alguna manera Igual soy un poquito anciano Aunque tengo 33 no más Bueno, 32 Cumplo 33 ahora en marzo Pero aunque tengo 32 años no más Como que... Igual como que a mí la tecnología Como que me da como... Ah, puta, mira Si te lo así Sígueme Porque tratemos de impulsar Que se vaya a la derecha para allá Si no, no van a ir a postar Mira, yo te voy a decir algo Sí Yo lo que quería hacer con Parler Y que al final no lo pude hacer Porque votaron la página Lo voy a hacer con Gaf ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer una serie de directos En los que La única forma de mandarme preguntas O temas de conversación Va a ser por mensaje en Gaf Entonces Lo bueno es que no tengan Van a tener que partirse a ser uno ¿Cachai o no? Y así impulsar a la red social Pues claro Le dais presencia ¿O no? Claro Entonces Esa va a ser una medida Que yo voy a tomar Y espero que Que los demás youtubers Voy a hablar con los demás youtubers Ahí con los de Noche Libre Y otras cosas Para que la tomen también La medida Sí Y todo el activismo Que sea allá para allá Imagínate ahí No sé Por Legión Zorro Podría ser como mucho más seguro Aparte Porque ahí nos van a meter los periodistas Y es mucho más Sí No te pueden buscar tan fácilmente Sí Yo voy a empezar a promocionar eso Pero yo creo que parte por ahí Empezar a hacer los directos Donde la comunicación por el público Sea por Gaf También vamos a cambiar La comunicación por Whatsapp Por una comunicación vía Telegram Y vía Signal ¿Ya? Sí Eso también sería bueno Para que tengamos La gracia es que Whatsapp tiene esta cuestión de Whatsapp Web Que te ayuda Caleta No sé si Telegram tiene lo mismo O Signal tiene lo mismo Pero el Whatsapp Web me ayuda mucho Por el tema de los links Que me envían y todo Pero vamos a empezar A trasladarnos de redes sociales Para comunicarnos Eso sí está en vista Ya pues genial Y si te siguen cada vez Sígueme Pues soy Guerrilla Cibernética Derecha Guerrilla Cibernética Derecha Sí GCD Eso GCD Ya perfecto Un abrazo compadre Ya pues Chau 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 Y vamos a tocar la canción final 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 Ay bueno Este cabro que manda audio Le vamos a terminar de escuchar el audio Que había puesto al principio Ya Ah Me equivoques Me equivoques Hola Cevita Left Soy August von Juerstenweil Más conocido como El Libertador Libertario Pregunta para el matinal izquierdo Sin la izquierda El programa más facho De la fachósfera Del mundo mundial De la galaxia galáctica Del universo universal Si tú fueras un diplomático Oligarca De la aristocracia Política chilena Del siglo XIX Serías pipiolo O conservador O crearías un partido Capitalismo revolucionario Adaptado a la época Un cordial saludo Yo creo que apoyaría Los estanqueros En esa situación Pero bueno Uno tiene sus ideas Pero quien Y nunca Nunca he pensado Crear un partido Capitalismo revolucionario Nunca he tenido pretensión De ser partido Pero sí Yo creo que sería Apoyaría al bando De los estanqueros Que era uno de los bandos Dentro del bando conservador Ya Vamos a tocar música Canción final Canción final Buddy Holly Well Of my loving And of my kissing And you don't know What you've been missing Oh boy When you are with me Oh boy The world will say That you Were meant For me Of my life Baby I've been waiting And tonight There'll be no Ocitating Oh boy When you are with me Oh boy The world will say That you Were meant For me Well The stars appear And the shadows are falling I can hear Your heart calling A little bit of loving Makes everything right I wanna meet My baby Tonight I love my loving And I love my kissing And you don't know What you've been missing Oh boy When you are with me Oh boy The world will say That you Were meant For me Of my life And I love my kissing And you don't know What you've been missing Oh boy When you are with me Oh boy The world will say That you Were meant For me Of my life Baby I've been waiting And tonight There'll be And you don't know When you are with me Oh boy The world will say That you Were meant For me And the stars appear And the shadows are falling I can hear Your heart calling A little bit of loving Makes everything right I wanna meet My baby Tonight I love my loving And I love my kissing And you don't know What you've been missing Oh boy When you are with me Oh boy The world will say That you Were meant For me Bam 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 Oh boy Bam 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 Oh boy Ah 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 Bam 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 Oh boy Bam 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 Oh boy Ah 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 Oh boy Bueno chicos Muchas gracias por haberme Escuchado Mirado Acompañado Una vez más Esta mañana De izquierdo Sin la izquierda Por las pantallas secundarias De Capitalismo Revolucionario Es decir Caprev Live Recuerden que Sus deberes Como Espectador Son Compartirlo Por todos lados Suscribirse Darle me gusta Poner un comentario Ahora que va a terminar El programa Usted Espera en los 3-4 minutos Pone de nuevo el video Y abajo le escribo un comentario Cualquier cosa Y dar una donación Las donaciones han estado bien Voy a comprarme un interfaz nuevo Pero Necesito Que pongan Un Hay Un monto pequeño Estoy feliz con las donaciones De 1973 pesos Son buenísimas Quiero muchas donaciones De 1973 pesos Un abrazo Un abrazo Cariño Chau chau 1810 pesos También puede ser Miren A harta cosas De nuevo borran Un beso Los quiero mucho Disculpen por las interrupciones En cuanto al internet Vamos A buscar una forma Más estable de conexión Pero Dada la posición geográfica En la que me encuentro Es muy difícil Besitos Los quiero mucho Mañana A las 10 de la mañana